La clase pasada habíamos estado ya sumergiéndonos en el tema de carbohidratos y lo último que vimos era cómo un carbohidrato se cicla. Habíamos dado algunas reglas secuenciales, paso a paso, para que ustedes pudiesen ciclar cualquier carbohidrato y generar la respectiva proyección de Hubbard. Entonces acá tenemos como resultado de este proceso la glucopiranosa. Hemos generado un carbohidrato de tipo glucopiranosa sin estereoquímica definida, alfa o beta, en el carbono 1. Recuerden que en la última etapa de esta ciclación lo que había que hacer era conectar el hidroxilo 6, dado que queríamos formar una piranosa, con el carbonilo 1 del aldeído mediante ataque nucleofílico. Yo aquí no estoy mostrando el mecanismo de la ciclación, sino que únicamente estamos ilustrando cómo es que el proceso ocurre, cómo es que se cicla. Vamos a hacer ahora el mecanismo de esto, pero sin dibujar todo el resto de los sustituyentes para no enredarnos, sino que vamos a considerar una cadena de 5 átomos de carbono con un hidroxilo. Estos procesos ciclativos, por lo general, se dan con la asistencia de un protón catalítico. Ocurre en el medio acuoso. Y por otra parte, también habíamos dicho que la molécula prefiere estar en la forma ciclada, que es la forma abierta. Los carbohidratos adoptan principalmente la forma ciclada en pH fisiológico, o sea, dentro de las células de los organismos vivos. Ok, entonces pueden anotar ahí como título, para que sigamos en esta misma temática, mecanismo de la ciclación. Vamos a considerar. un aldeído, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y un hidroxilo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un aldeído, carbono 1, y luego si seguimos contando, 2, 3, 4, 5 y llegamos a un hidroxilo, 6. Como pueden ver, esto no es un carbohidrato porque es un aldeído monohidroxilado, no es polihidroxilado. Cuando hablamos de poli, nos referimos a 2 como mínimo, 2 grupos hidroxilos como mínimo. Acá tenemos solamente uno. Bueno, los centros de reactividad están claros. El carbono carbonílico, llámese el aldeído, es el electrófilo, mientras que lo H es el nucleófilo. Va a ocurrir, por lo tanto, una autociclación. En una primera etapa, ocurre la protonación del oxígeno carbonílico. Una reacción ácido-base. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el oxígeno carbonílico capta un protón. Recuerden que si hay un protón, quiere decir que estamos en medio acuoso. Hay agua en el medio de reacción. Estas reacciones no ocurren así sin nada, sino que hay un protón catalítico que favorece el proceso. Y ahí recordarán ustedes que el ataque no da lo mismo por donde ocurra. Puede ocurrir por la cara de arriba o por la cara de abajo. El proceso podía generar mezclas de esterisómeros. Para efectos prácticos, a ver, para que no nos confundamos, cuando hagamos el ataque lo vamos a dibujar de manera directa. Pero primero protonemos el oxígeno y después hacemos el ataque directo sobre el carbono carbonílico. Al protonar el oxígeno, nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos, por lo tanto, un oxígeno con carga positiva, un carbonilo activado, en otras palabras. Esto está en resonancia con la forma carbocatiónica. O sea, podemos tener que el par electrónico-pymeo va a migrar sobre el oxígeno para dejar un carbocatión. Ese carbocatión tiene carga positiva. En otras palabras, mediante la protonación, se activa el grupo carbonilo. Demuestra entonces que hay una fuerte deficiencia electrónica sobre el átomo de carbono. El átomo de carbono es el centro electrofílico fuerte fruto de la protonación del sistema. ¿Qué pasa a continuación? Tiene que ocurrir el proceso de ataque autociclativo. Dentro de la misma molécula está el nucleófilo y el electrófilo. Bueno, ya vimos el mecanismo de formación de una hemiacetal, así que esto no es nada nuevo para ustedes, solamente que ahora estamos tratando de formar una molécula más grande. Bien, por lo tanto, lo que va a ocurrir ahora es el ataque nucleofílico del hidroxilo al carbono carbonílico. Y aquí el ataque puede ser o por la cara de arriba o por la cara de abajo. ¿Qué pasa a continuación? Lo vamos a dejar escrito. Ataque por dos caras posibles. Podría entonces también el oxígeno atacar por la cara de abajo. Cara superior o cara inferior, recuerden que ese carbono es un carbono SP2 trigonal plano. Bueno, como fruto de eso vamos a tener el compuesto ciclado y ahí vamos a generar un anillo de 6, porque si ustedes numeran tendríamos carbono 1, 2, 3, 4, 5, y con el oxígeno hacemos 6, por lo tanto vamos a generar un ciclo de 6. Lo importante es dibujarlo correctamente. Lo vamos a dibujar de esta manera para que podamos recordar la estructura del carbohidrato. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, se enumera el carbono que ha conectado con el oxígeno hidroxílico como carbono 1. Ese era el carbono 1, de ahí seguimos 2, 3, 4, 5, y el oxígeno 6. En el carbono 1 tenemos que había un aldeído que se transforma en un hidroxilo. Por lo tanto, en el carbono 1 tenemos que generar el hidroxilo o bien para arriba o bien el hidroxilo hacia abajo. Entonces voy a volver a copiar. Ahora sí que voy a mostrar las dos posibilidades. ¿Debido a qué? Debido a que el ataque podía ser por la cara superior o por la cara inferior y por lo tanto se pueden generar los dos compuestos, con el hidroxilo hacia arriba o con el hidroxilo hacia abajo. Lo otro que no hay que olvidar es que esto todavía está protonado sobre el oxígeno de tipo aldeídico, perdón, el hidroxilo, ya el que atacó fue el hidroxilo, así que está protonado, tiene un protón propio y por lo tanto hay carga positiva. Entonces en una etapa final, como este es un proceso de equilibrio, en una etapa final el agua puede capturar el protón y generar la especie neutra. Vamos a dibujar entonces el agua captando un protón de las dos especies. Obviamente no es que una sola molécula de agua retire dos protones de manera simultánea. Estoy resumiendo el hecho de que el agua puede en una o en otra molécula captar un protón y generar la especie neutra. En otras palabras, el protón catalítico se devuelve al medio del cual provino inicialmente. Generamos así la especie completamente neutra, con el hidroxilo para arriba o con el hidroxilo hacia abajo. Y el protón en forma de hidronio que retorna al medio. Bien, tal como está dibujado ahí, eso serían las proyecciones de Hubbard. Recuerden que en una proyección de Hubbard lo que viene aquí hacia abajo en realidad está proyectado hacia adelante del plano, así que uno podría dibujarlo con una estereoquímica más definida este asunto de esta manera. Por lo general, en los textos de bioquímica siempre ocupan este tipo de proyecciones y lo que sale para adelante lo ennegrecen para mostrar en forma más robusta que esto se proyecta hacia adelante del plano. Ahora ustedes me van a decir, bueno, aquí hemos generado dos hidroxilos con distinta configuración. Hemos generado particularmente la mezcla de enantiómeros porque hay un solo carbono quiral. ¿Me podrían entonces ustedes decir quién antihomero es cada uno en cada caso? Bueno, no olviden que cada uno de estos tiene un protón ahí que no está dibujado, que era, de hecho, el protón del aldeído. O sea, acá tenemos un hidrógeno y acá también tenemos un hidrógeno, pero así hay distintas caras. Respecto al primero, ya la prioridad uno la tiene el oxígeno con cadena, después el hidroxilo y finalmente el carbono de aquí abajo. Si nos situamos acá arriba, vamos a ver, por lo tanto, que el giro es de tipo R. Entonces, si me permiten ahí un enfoque para hacer el análisis, no es necesario que ustedes dibujen esto porque ya conocen las asignaciones por reglas SIP. Uno dice, prioridad uno, oxígeno, oxígeno, estoy empatado, pero después viene carbono y acá arriba viene un protón, por lo tanto esta cadena tiene mayor prioridad. Prioridad uno. Vamos a escribir un poco más delgado el trazo. Prioridad uno. Versus prioridad dos. Versus prioridad tres. Entonces, si es que ustedes están desde acá arriba visualizando este problema, ustedes dicen, bueno, esto se ve como si tuviera un giro de tipo R. ¿Cierto? Uno ve que esta cosa está girando en ese sentido, por lo tanto ustedes lo ven de arriba, opuestos al protón. Esto se ve 1, 2, 3. Eso es un giro de tipo R. Por lo tanto, la configuración absoluta de este centro es R. Hemos generado ahí el enantiúmero R. El mismo análisis lo hacemos rapidito en la molécula de al lado para que todos lo vean ahí por defecto. Ya claramente ustedes podrían decir, bueno, por defecto eso es S. Por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes lo ven de acá abajo, por así decirlo, opuestos al protón, ustedes ahí están viendo que esto es prioridad uno, prioridad dos, prioridad tres. Entonces, si ustedes lo ven desde abajo y ahí les invito a que se concentren, ustedes van a ver un giro inverso al sentido de las manecillas del reloj. Ya ahí tienen que hacer un esfuerzo mental de colocarse debajo de la molécula y van a ver que el giro está ocurriendo de manera antihoraria. Si yo lo dibujo acá se va a ver como horario, obviamente, porque lo estaría dibujando en 2D encima del plano. Pero si ustedes hacen el esfuerzo de colocarse aquí mentalmente, van a ver que en realidad eso está en configuración absoluta S. Entonces marcamos S carbono es de configuración S. Ahora, cuando teníamos carbohidratos, recuerden que a esto le colocábamos nombre en función de la ubicación espacial del hidroxilo y el sustituyente del carbono 5 como alfa o beta. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cuál era la disposición relativa en el espacio. Si eran cis o si eran trans. O sea, si acá en la posición 5 teníamos el OH para arriba y este otro OH también para arriba, eso era beta porque estaban en disposición cis. En cambio, si aquí el CH2OH iba para arriba y el OH para abajo, eran trans y a eso se le llamaba alfa. Bueno, pero eso lo tienen en su apunte y espero que estén repasando ya esta materia para la prueba. Ya viene fuerte todo lo de biomoléculas para esta prueba. Recuerden que esta prueba vale un 40%. Bien, llegamos así entonces al final del mecanismo de reacción. Hemos logrado explicar cómo es que se cicla un carbohidrato y vamos a hacer algunos ejercicios antes de seguir con ese apunte. Bueno, ahí estaba, ¿no es cierto? Lo mismo que acabamos de explicar. Ok, pero vamos a un ejercicio ya antes de verlo ahí directamente. Hagamos nosotros un ejercicio particular. Bueno, vamos a ver. Bien, CH2OH, carbonilo, hidroxilo, hidroxilo, hidroxilo y CH2OH aquí al final. Bueno, ¿en qué consiste el problema? En generar, en este caso particular, la forma furanosa. Ya, lo primero, cuando hablamos de forma furanosa, estamos entonces hablando, particularmente acá, de un anillo de 5 átomos en total. Recuerden, furanosa es 5, piranosa es 6. Y, vayan recordando ahí, les refresco la memoria, cuando hablamos de un furano, hablamos de una estructura de este tipo. Tenemos que llegar a una estructura, bueno, la voy a dibujar plana, de este estilo. Un compuesto ciclado, de 5 con un oxígeno. Y ese ya debería ser familiar para ustedes que se dedican o se van a dedicar a la biología, porque los carbohidratos de estructura ciclada de 5, todos los furanos, forman parte de material genético, ADN o ARN. El ADN y el ARN, como ya pronto vamos a estar viendo, si es que no hoy día mismo capaz, en el segundo módulo, vamos a ver ahí cómo nos va con proteínas, si no ya sería para la próxima clase. El ADN y el ARN están formados por cadenas que contienen, en el caso del ADN desoxirribosa y en el caso del ARN ribosa. Son dos carbohidratos muy similares, difieren en un hidroxilo, pero ese hidroxilo cumple una función trascendental. O sea, un hidroxilo hace la diferencia entre un tipo de material genético y otro, pero eso desde el punto de vista físico-químico es una diferencia trascendental. Bueno, ustedes saben hoy día, si es que han averiguado un poco más, que ustedes saben que el ARN está muy de moda hoy en día por todas las inyecciones, porque contienen material genético ARN mensajero, ¿ok? O sea, son terapias genéticas en otras palabras. Muy bien, vamos ahora al problema que nos convoca. Este carbohidrato que está acá es la famosa fructosa. Entonces voy a escribir acá, esto es la fructosa, el carbohidrato más abundante en las frutas. Fructo significa fruta, fructosa, en todas las frutas dulces, la fructosa es la encargada de endulzar y aportar energía. ¿Qué es lo que es? Un D o L. Bueno, para eso tenemos que ver los centros quirales. Centrémonos acá en nuestra molécula ahora, por un segundo. El carbono 1 está arriba, pero no es quiral. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ahí está la numeración de Fischer. Recuerden que nosotros numerábamos hasta los oxígenos, pero eso era una regla mnemotécnica para poder ciclar. Ya aquí está la numeración correcta de la cadena de Fischer, donde el carbono más oxidado, que en este caso es el carbonílico, lo dejamos arriba o lo más arriba que se pudo, y el carbono más reducido está abajo. Ah, bueno, nadie ha dicho nada, pero aquí donde no dice nada, se supone que hay hidrógeno. Los voy a dibujar ahí para que nadie se confunda y después diga que había un grupo metil y cosas por el estilo. No, y si en la prueba se encuentra una molécula que no dice nada, quiere decir que ahí en esas posiciones hay hidrógeno. Ok, el último carbono quiral, ¿cuál es? Ustedes rápidamente hacen el análisis. El carbono 5. Muy bien, muchas gracias. Y el carbono 5 tiene el hidroxilo, lo vamos a marcar en esta proyección de Fischer correctamente trazada, para la derecha, por lo tanto, esta es la D fructosa. No es la L, es la D fructosa. Ya habíamos dicho que los carbohidratos de tipo D son los carbohidratos que ocupan los organismos vivos. Muy interesante esa asimetría que hay a nivel biológico. Ahora, para poder ciclar, tenemos que contar siempre desde el carbono carbonílico. Ese va a ser nuestro carbono 1. Entonces yo voy a marcar acá, carbono 1, el carbono carbonílico en color rojo, esta va a ser la numeración para ciclar. Ese es mi punto de partida, o sea, como regla mnemotécnica, para que ustedes resuelvan estos problemas, siempre marquen el carbono carbonílico como el 1. Si marcan otro, se van a confundir. Entonces, ese es el 1 para ciclar, por eso que estoy escribiendo en color distinto. Y como queremos una forma de tipo furanosa, permítanme volver ahí al furano, ahí está el furano, uno de los átomos tiene que ser oxígeno. Ya, en la prueba, ya ustedes pueden hacer este análisis retrospectivo tomando un furano sin nada como referencia, para que se guíen, se orienten, cuando tengan que dibujar esto y llegar a la respuesta. Miren, observen. Acá ustedes dicen 5, porque ese va a ser mi último átomo, 4, 3, 2, 1. Tenemos que tener 5 átomos en total, donde el último es el oxígeno. Vamos entonces a la cadena. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, el hidroxilo de configuración D. Entonces tenemos que ciclar el 1 con el oxígeno 5. Se lo voy a dejar marcado ahí. El carbono 1 en naranja, tengo que ciclarlo con el oxígeno 5, también destacado en naranja. Pero primero apliquemos las reglas que les di la clase pasada. ¿Ya? Primero, vamos haciendo el giro. ¿Ya? Vamos a generar nuestra rotación terminal. Muy bien. Y para esta rotación, yo les había explicado que toda la parte preliminar, o sea, la parte que no va a transformarse en nucleófilo, toda esa parte la vamos a dejar fija. Y vamos a aplicar nuestra regla de Fischer que dice que al dejar fijo un fragmento, el resto lo podemos rotar a voluntad. Aquí vamos a hacer nuestra rotación de Fischer permitida. Y vamos a rotar para que el hidroxilo quede... ¿Dónde tenía que quedar? Vertical. Tenía que quedar para abajo. Por lo tanto, vamos a rotar hacia la derecha. Vamos a hacer una rotación... derecha. Si rotan a la izquierda, a la izquierda no sirve de nada, porque el oxígeno va a quedar acá, en horizontal. Pero a la derecha, ahí sí que funciona. Entonces, tenemos que el hidroxilo baja, el CH2OH sube, y el protón migra a la derecha. Esa es la rotación, volvemos a copiar lo mismo, pero ahora con el hidroxilo dibujado en la posición inferior. Bien, arriba no ha cambiado nada, entonces tenemos el CH2OH, el carbono carbonílico, el hidroxilo de la posición 3, el hidroxilo de la posición 4, y ahí aquí, ojo, porque aquí sí que ha cambiado ahora, vamos a tener el protón, el hidroxilo, y el CH2OH. ¿Ha cambiado? Claro que cambió. Ahora numeremos. Voy a utilizar el mismo color que estábamos ocupando, color rojo. Teníamos que carbono carbonílico 1, 2, 3, 4, 5. Numeración mnemotécnica para la ciclación de la molécula. Ah, bueno, no dibujé de nuevo los protones, pero ustedes saben que están ahí. Protón y protón. Y el último sí está dibujado acá hacia la derecha. Ya, ahora, ¿qué es lo que había que hacer? Segunda etapa del problema. Teníamos que ladear esto, ¿para qué lado? Para la derecha. Ya, entonces, tiramos para acá una flecha. Bueno, me voy a saltar ahí el fulano, por favor. Entonces, ahora vamos a dibujar esto de manera horizontal. Horizontal a la derecha. Ya, si hacemos el trazado horizontal, ahí es donde ustedes no tienen que equivocarse con este asunto. Yo lo que sugiero es que vayan por partes y no curven todavía. Ahora, si alguien ya tiene más práctica y ha estado estudiando, puede curvar inmediatamente la cadena, no hay ningún problema. Ya, pero para que todos entiendan ahora, ahora yo voy a dibujarlo en línea recta y aquí los carbonos, ¿no es cierto? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y parece que ahí se me acabó. Ya, entonces ahora ustedes tienen que ubicar correctamente los sustituyentes. Vamos a numerar este asunto con el mismo código que lo hemos estado haciendo, carbono 1, 2, 3, 4, y ¿qué tendríamos aquí abajo en la cola? Por así decirlo, en horizontal. Ahí va a quedar el hidroxilo, el OH, el OH5. Voy a dibujar ahí, el OH5. Quedó aquí abajo, en horizontal. Y ahora no se equivoquen con el resto. En el carbono 2, en el carbono 2, va a quedar un OH, pero como la digamos esta cosa hacia la derecha, el OH va a quedar hacia arriba. Entonces, en la posición 2 ahí, OH. En la posición 3, el OH queda para abajo. Y en la posición 4, la cadena, CH2OH, queda para arriba. Entonces, CH2OH. Y el resto eran los hidrógenos, así que los dibujamos rápidamente. Muy bien. Entonces, vamos en orden. Recuerden que esta, desde el punto de vista de Fischer, si alguien me puede decir, sí, profesor, pero es que esa, esa rotación en 90 grados que usted hizo es una rotación prohibida. Sí, un segundo. Esta es una regla mnemotécnica para poder ciclar. Yo no estoy diciendo que estoy haciendo una rotación de Fischer correcta, permitida. Recuerden que cuando uno rotaba, desde el punto de vista de Fischer, en 90 grados, esa era una rotación prohibida. ¿Se acuerdan? Era prohibida ¿por qué? Porque cambiaba la estereoquímica de los centros quirales, los invertía. Pero aquí yo no estoy haciendo eso, yo simplemente estoy ladeando la molécula para entender cómo es que se cicla. Ya no es un ejercicio de Fischer propiamente tal este asunto. El único ejercicio de Fischer lo hicimos al principio. ¿Cuál? El de mantener fija la primera mitad y rotar a la derecha para que lo H nos quedara para abajo correctamente dibujado. Siempre hay que buscar que lo H quede hacia abajo. Recuerden que esa era una de las metas mnemotécnicas. Ya. Ahora arqueamos este asunto. Entonces, desplazamos para allá y comenzamos a curvar. Se va a dar una flecha aquí. Ahora empezamos nuestro proceso de curvado. Curvado a la derecha para que nos quede el oxígeno arriba. O sea, empezamos a girar este asunto. Empezamos a a curvarlo de esta manera. Nosotros empezamos a curvarlo así. Aquí este asunto se empieza a morder la cola, por así decirlo. Y ahí yo les pido mucha imaginación y dibujarlo lo más parecido al furano. O sea, ustedes tienen que tener en mente que donde quieren llegar es a la forma furanosa. Ustedes quieren llegar a esto. A la forma furanosa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el carbono uno acercarlo al hidroxilo. Entonces, ese grupo y ese grupo que están ahí deben acercarse. Ya, el hidroxilo y el carbonilo deben acercarse. Siempre el hidroxilo con el carbonilo respectivo deben acercarse. Entonces, ahí vamos a curvar la cadena para que nos quede acercado y nótese, voy a destacar aquí abajo de la forma furanosa que tenemos ahí. Nótese que el oxígeno por convención en estas proyecciones de Havort se dibujan siempre arriba o arriba a la derecha cuando era la piranosa. ¿Se acuerdan? Que daba arriba a la derecha. Ahora, eso no significa que uno no lo pueda dibujar rotado de otra manera, claro, ese es nada más que un ejercicio mental donde uno puede girar las cosas en el espacio. Pero por convención uno busca que queden presentados en este orden. ¿Ya? Entonces, al rotar, ustedes dicen, el OH tiene que quedar arriba. Y ahí siguen, ya para abajo se van dando la vuelta, se van dando la vuelta, se van dando la vuelta y el carbono carbonílico va a tener que ciclar y ahí terminamos. Entonces, lo único que hicimos fue curvar y ahora vamos a numerar para no confundirnos con los sustituyentes. Siempre la numeración es clave. Si alguien deja de numerar, se va a equivocar. Ya, así que cuidado con eso. Repito, si alguien deja de numerar el sistema, se va a confundir, se va a equivocar. ¿Ya? Entonces, aquí arriba, fíjense, dice, deben acercarse. Entonces, ahí les pide un poco de imaginación, es como que ustedes se colocan detrás del plano. Yo creo que con esta regla neumotécnica todos deberían entender, es como que ustedes se colocan aquí detrás. Y miren, y ustedes lo que hacen es tomar estos dos cordeles grises y los recogen para que el hidroxilo se vaya acercando al carbonilo. ¿Se entiende? Ustedes están aquí detrás y están recogiendo la molécula, la están tirando para atrás para que lo H se acerque al carbono carbonílico. Ya, entonces ahora tenemos que colocar el resto de los sustituyentes. El carbono uno, ¿qué es lo que tiene? Un CH2 o H. El carbono dos tiene uno H que está para arriba. Entonces acá en el carbono dos vamos a dibujar uno H. El carbono tres tiene uno H pero está para abajo. Y el carbono cuatro tiene un CH2 o H que está para arriba. Y a los hidrógenos ahora los voy a omitir para que no se nos enrede el dibujo y por lo tanto ahora en la etapa final viene la ciclación propiamente tal. Y en la ciclación se supone que lo que vamos a hacer es que el OH se conecta al carbono carbonílico. Y aquí podemos generar la forma alfa y la beta. Se generan ambas ¿por qué? Porque el carbono carbonílico es SP2 trigonal plano tiene dos caras puede ser atacado por arriba o puede ser atacado por abajo y eso va a generar los dos epímeros respectivos. Decíamos que epímeros eran los compuestos que diferían en la configuración de un solo estereocentro. Aquí hay varios estereocentros ya vamos a generar el carbono uno como estereocentro después tenemos el dos, el tres y el cuatro o sea vamos a tener cuatro estereocentros en total como difieren en uno solo en el uno se llaman epímeros ya bueno el ataque entonces va a generar las dos a ver si se ataca por arriba se ataca por arriba el O se va a ir para abajo y se ataca por abajo el O carbonílico se va para arriba bueno dibujemos los dos productos posibles entonces ya de manera directa recuerden que el protón desaparece después del mecanismo yo no estoy haciendo el mecanismo sino que nada más que una cuestión mnemotécnica y el protón va a quedar transferido al oxígeno carbonílico ya un segundo al responder al tiro a las consultas voy a dibujar ahora el compuesto ciclado entonces vamos a ver que se puede generar uno o el otro de nuevo como siempre yo les sugiero que vayan numerando inmediatamente porque si no se van a perder y ahí ustedes colocan ahora el resto de los sustituyentes en el carbono 2 había 1H en el carbono 3 había 1H pero para abajo y en el carbono 4 había un CH2OH o sea dibujen lo que no cambia en el carbono 2 había 1H en el carbono 3 había 1 para abajo y en el 4 un CH2OH para arriba entonces y aquí lo hago en otro color podemos tener que se ataca por arriba el OH va a quedar aquí para abajo y por lo tanto el CH2OH queda ahí para arriba al revés se ataca por abajo va a quedar aquí el CH2OH y el OH va a quedar para arriba y ahora ustedes dicen ¿y cómo sé profesor si es alfa o beta? bueno habíamos dicho que hay que ver el hidroxilo de la posición 1 y el sustituyente del último centro quiral el último centro quiral es la posición 4 como en el primer caso quedaron en disposición trans eso significa que es el epímero alfa y en el segundo caso como quedaron en disposición cis eso significa que es el epímero beta entonces el primero desde el punto de vista de la nomenclatura se llama alfa fructo de fructosa ya furanosa el segundo se llama beta fructo furanosa ya no es piranosa ahora es furanosa si adelante ya había un compañero que tenía la mano levantada para hacer una pregunta es que como se producía me llamó la atención que había el CH2OH eso no generaría impedimento estérico que favorezca la formación de un producto sobre otro no en este caso no porque el carbono es SP2 trigonal plano por lo tanto el ataque puede ser por la cara superior o la inferior no habiendo mayor impedimento para el ataque dado que es un compuesto plano si que esto fuera un ataque SN2 por así decirlo ahí si que habría mayor impedimento estérico a diferencia de cuando hay un aldeído pero no es una SN2 porque el ataque es por la cara de arriba o por la cara de abajo los carbonos están libres desde el punto de vista del impedimento estérico podemos hacer una representación tridimensional también voy a dibujarlo esto en nuestro software para que veamos una de estas moléculas en proyección tridimensional para que vean ahí ustedes que no son planas que tiene esteroquímica y que cuando hay un carbono carbonílico dicho carbono carbonílico es plano bien denme un segundo entonces para pasar al software ok entonces voy a dibujar yo la estructura de la de la furanosa ya teníamos de la fructosa perdón a ver teníamos lo siguiente acá a ver perdón partimos de la estructura inicial así está bien el OH va para la izquierda entonces aquí voy a tener que dibujarlo así aquí había un OH este graficador más nuevo me ha dado un montón de problemas era mejor el antiguo aquí queda así todo a ver y y y y Gracias. Ahora en la otra posición lo mismo, ¿no es cierto? El otro OH. Y el último OH que era la hora. Y aquí abajo teníamos el CH2OH, igual que arriba. Imagínense todo el tiempo que demora dibujar estas cosas después para la prueba. Ya con estos software para graficar. Bueno, ya, ahí está. Recién tenemos uno acá correctamente dibujado con los estereocentros definidos como corresponden. Recuerden que lo que está horizontal es lo que va para adelante del plano de la pizarra. A ver, llévenlo ahora a las tres dimensiones. Ya, ahí está. Lo vamos a minimizar ligeramente. Hay una minimización energética para que se relajen los enlaces, se separen los átomos que quedaron muy juntos, ¿ok? O sea, acá a la derecha ustedes pueden ver una representación con estereoquímica. En la prueba puede estar dibujado de esta manera. Puede estar dibujado en proyección de Fischer. Puede estar dibujado ciclado. Hay varias alternativas. O sea, a partir de una única molécula se pueden preguntar muchas cosas respecto a la estructura del carbohidrato. Ustedes se les va a pedir que lo ciclen, que dibujen la proyección de Habor, que lo vean en tres dimensiones, que lo vean así en esta proyección normal, pero con los estereocentros definidos, que determinen si es R, si es S, si es D, si es L. Algunas cosas del mecanismo también de ciclación. Y, bueno, borremos acá arriba. Ya está terminando ahí la minimización. Le voy a borrar mientras tanto los pares electrónicos en color rosado, que aquí el software los dibuja por defecto. Ahí sí, ya, para que no nos confundamos, es mejor no verlos, ¿no es cierto? Entonces, este sería el carbohidrato, como pueden ver. A ver, ¿cómo estaba dibujado? A ver, aquí, si yo lo giro un poco, ahí ustedes pueden ver en el carbono 2, había un hidroxilo para la izquierda, después si rotan este enlace, porque este enlace es rotable, el carbono 3 tenía el hidroxilo para la derecha, y el 4 lo tiene también hacia la derecha, así que está correctamente trazado. Así que cuidado con eso, porque aquí aparentemente se ha cambiado, pero no, no se ha cambiado. Lo que pasa es que esta no es la proyección de Fischer, esta es la proyección tridimensional real de la molécula que equivale a la proyección de Fischer. Entonces alguien puede decir, sí, profesor, pero aquí yo veo que este, por ejemplo, el de aquí abajo quedó al revés. No, porque si tratamos que esto se parezca a la proyección de Fischer, observen lo siguiente, sería más o menos así. Ahí está la proyección, más o menos, no sé, esto es 3D, esto no es Fischer, tengo el carbonilo, tengo aquí que en el que sigue, que sería este, el OH está a la izquierda, y está bien porque recuerden que lo horizontal, ¿para dónde tenía que salir? Para adelante. Entonces ahora, en el que sigue aquí abajo, si yo lo coloco así, que se vaya para adelante, el OH tenía que estar para adelante, aquí está para adelante, a la derecha. Y en el que sigue, profesor quedó a la izquierda, no, pero es que ahí está para atrás, en Fischer, recuerden que el horizontal va para adelante, o sea, ahí está para la derecha, así que está bien. Está bien en todos los carbonos. Ahora, esto se puede, ¿no es cierto?, de alguna manera, rotar para adaptarlo a la proyección, que se parezca un poco más a la proyección de Fischer, pero previamente, respecto al impedimento estérico, acá en el carbono carbonílico, si nosotros hacemos un zoom, recuerden que lo que estamos diciendo es que el OH, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, este OH que está acá, a ver, marquemos en color amarillo, ese OH ataca a ese carbono, los dos que marquen amarillo, el carbono que está acá en amarillo es atacado por este OH que está en amarillo acá. Se ve que son cercanos, por eso que se genera la forma furanosa, no es porque sí, de hecho alguien podría decir, bueno profesor, y no se puede formar la forma piranosa, que no hay un hidroxilo en posición 6, ya a ver, tendríamos, a ver, o el de abajo, esperense, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, podría formarse la forma piranosa con el que está aquí abajo, pero no es el más cercano al carbono carbonílico, el que cicla, es este, porque está más favorecido al ataque desde el punto de vista energético, y veámoslo ahora en tres dimensiones, y ahí ustedes pueden ver que el amarillo, a pesar, ahí lo desmarqué, el amarillo, ¿quién es? El carbono carbonílico, o sea, a pesar de que tiene una cadena CH2OH, para arriba, a pesar de que está conectado a la cadena para abajo, nótese que tiene superficie disponible para ser atacado, en este caso estamos viendo la cara de arriba, perdón, ahí, y si lo rotamos, en la cara de abajo también se ve superficie, en cambio, cuando uno quería hacer reacciones SN2, y tenía carbonos altamente impedidos, acuérdense que la cara, la superficie, se reducía considerablemente, a veces ni se veía cuando quedaban tapados, en el caso de los carbonos terciarios, por los sustituyentes en torno a él, ya, así que aquí, afortunadamente, el impedimento estérico, no genera un problema, sino que el ataque puede ser por la cara de arriba, o por esta cara de abajo, ahora vamos a hacer una pequeña rotación de esto, a ver, ya, así lo tenemos, vamos a rotar algunos enlaces, a ver si es que puedo rotar algunos enlaces, para que esto se parezca un poco a la proyección de fichas, o sea, por ejemplo, habría que rotar, habría que partir rotando este, carbono, y carbono, entonces, por ejemplo, acá, ahí tenemos, si se fijan, una nueva disposición espacial, donde se ve que va para adelante, y por lo tanto, este hidroxilo iba para la derecha, ¿no recuerdan? El hidroxilo que seguía el carbono y lo iba, para la izquierda, el que sigue, para la derecha, y el último quiral, también a la derecha, entonces, alguien puede decir, aquí yo lo veo para la izquierda, sí, pero es que no está dibujado según Fischer, eso está para atrás del plano, debería estar para adelante, entonces, si lo dejamos para adelante, con una rotación de enlace, si lo dejamos para adelante, esta cosa, ¿qué haría de esta manera? Desmarcar, y girar, ahí el último quiral, ese que dice C7, ahí, está para adelante, el protón y el OH, como pueden ver, está hacia la derecha, porque está dibujado según Fischer, que estos eran los brazos horizontales, que salen para adelante del plano, y para abajo, ese no nos interesa, porque es a quiral, es CH2, OH, claro, pero al dibujarlo así, fíjense lo que pasa con la molécula, se ha curvado completamente, volviéndose en una estructura, inestable desde el punto de vista, del acercamiento interatómico, bien, volvemos a nuestro punto, ok, aquí hemos vuelto al apunte entonces, ya nos queda claro cómo es el proceso de ciclación, y que hemos generado los dos epímeros respectivos, alfa y beta, en esta imagen, tenemos el proceso de ciclación, lo que ya explicábamos recién, cómo es que el compuesto se acuesta, se pone de lado, y luego, no es cierto, el OH, que previamente nosotros lo giramos, aquí lo están girando, después, se fijan que también es posible aquí, primero recostar hacia la derecha la molécula, y después giraron, no, es mejor girar al tiro, y después recostar esto a la derecha, queda más fácil de visualizarlo, y lo que explicábamos recién, que el ataque podía ser por la cara de arriba, o por la cara de abajo, ¿ya? el proceso de ciclación es reversible, o sea, el compuesto, una vez ciclado, puede abrirse, y cuando se abre, puede abrirse, generando, ¿no es cierto?, o bien, el aldeído, si es que proviene de una aldosa, o una cetona, si es que proviene de una cetosa, ¿ya? Así que el proceso inverso, es posible, los carbohidratos, están, o en la forma abierta, o en la forma ciclada, de manera reversible, ¿cuál es la forma más estable?, la preferida, la ciclada, vamos a ver precisamente, ese proceso, ya, ese proceso de apertura del ciclo, pero previamente, tenemos que explicar este concepto, el concepto de muta rotación, ahí abajo, si ampliamos la imagen, dice, es el cambio en la rotación específica, hacia un valor de equilibrio, llamado muta rotación, ¿qué significa eso?, cuando un carbohidrato, es dejado en medio acuoso solo, como esta glucosa, que está en forma abierta, la glucosa se va a ciclar, y puede ciclarse, o bien, hacia la forma vita, como tenemos acá, alguien puede decir, ¿y cómo sé yo qué es la forma vita?, ahí no está en proyección de Howard, otro ejercicio para la prueba, observen, el carbono 1, es el carbono, anumérico, o sea, el que está conectado a los dos oxígenos, que sería, el carbono que está conectado a los H, y al oxígeno del ciclo, entonces, busquen siempre ese carbono primero, el carbono 1, es el que está conectado a los dos, heteroátomos, en este caso, dos oxígenos, ese sería el 1, y de ahí vamos numerando, dos, tres, cuatro, cinco, entonces, el primer ejercicio, determinar si esto es alfa o beta, en la posición 1, el OH está para arriba, en la posición 5, el CH2OH también está para arriba, o sea, en otras palabras, quedó en una disposición de tipo cis, y eso era igual a decir beta, y aquí abajo ya lo dice beta D glucopiranosa, punto de fusión, 150 grados Celsius, rotación específica de la luz polarizada, eso significa alfa de 25 a 25 grados, igual, más 18,7, o sea, cuando la luz polarizada pasa, a través de esta molécula, ella rota la luz polarizada, en más 18,7 grados, recuerden que la luz polarizada, es una luz que es pasada por un filtro, de tal manera de que todas, todas las ondas, todos los fotones, salgan paralelos entre sí, desde el punto de vista de la proyección, de la onda electromagnética, en el plano cartesiano tridimensional, este compuesto destacado como ejercicio, lo vamos a pasar ahora, a la forma de Havert, o viceversa, la probabilidad es poder dar la forma de Havert, y pedirle la forma de silla, recuerden que la semana pasada, también hicimos un ejercicio de transformación, a la forma de silla, ahora vamos a hacerlo al revés, de la silla al Havert, entonces, ¿cómo se resuelve? primero dibujen el Havert sin nada, entonces esto es igual, a lo siguiente, a mí me gusta ennegrecer esto para que se note que es bien hacia adelante el plano, luego comenzamos a numerar, para colocar los sustituyentes, carbono 1 va a ser el carbono conectado al oxígeno y al hidroxilo, entonces, ese hay que ubicarlo ahí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ya, en el carbono 1, tiene lo H para dónde, ecuatorial, sí, pero, más que eso, es relevante ver si está para arriba o para abajo, claramente quedó todo ecuatorial, y ya hicimos un ejercicio donde mostrábamos, que esto puede quedar ecuatorial o axial, pero que la forma más favorecida es la que tiene la mayor cantidad de sustituyentes en la forma ecuatorial, si hubiera otro carbohidrato que no tuviera todo ecuatorial, bueno, la forma con más grupos en ecuatorial es la más estable, ya en materia de ciclohexano, en el carbono 1, el OH está para arriba, entonces aquí lo dibujamos vertical hacia arriba, en el carbono 2, el OH está hacia abajo del plano, en el carbono 3 está de nuevo para arriba, en el carbono 4 hacia abajo, y en el carbono 5 tengo cuidado acá, CH2 OH para arriba, no es un OH directo, también hay errores de prueba cuando tienen que generar la estructura correcta, es un CH2 OH, y ahí está correctamente dibujado porque aquí sí que es evidente ver cómo esto quedó en disposición de tipo beta, ya mismo ejercicio hagamos con el que está al otro lado, entonces recapitulando, cuando el carbohidrato abierto se deja en disolución acuosa, se va a aciclar de manera natural, y se va a aciclar hacia la forma beta, y hacia la forma alfa, ¿por qué? porque cualquiera de las dos es posible, porque el ataque, desde el punto de vista del mecanismo, era sobre un carbono SP2, que podía ser atacado por la cara de arriba, o por la cara de abajo, eso es lo primero, ahora hagamos también, la proyección de Habor del otro, repitamos el ejercicio, ahí ustedes lo pueden, ir haciendo en sus cuadernos, en sus apuntes, recuerden que siempre es bueno ir tomando nota, ya ennegresemos este asunto, y numeramos, carbono 1, carbono 2, 3, 4, y 5, en el carbono 1, tenemos ahora que lo H está hacia abajo del plano, por lo tanto aquí, la línea va hacia abajo, en el carbono 2, va hacia abajo también, pero ecuatorial, así que cuidado, si estuviera para arriba, estaría axial, y no es lo que estamos viendo, estamos viendo que también va para abajo, pero, ecuatorial, el primero estaba para abajo, axial, entonces este era, axial, hacia abajo, ¿cierto? está hacia abajo, en axial, el carbono 2, también está hacia abajo, pero, ecuatorial, entonces aquí, acción, bien, carbono 3, tiene lo H para arriba, carbono 4, lo tiene hacia abajo, y carbono 5, el CH2OH, que aquí está proyectado, hacia arriba, es evidente, que el último sustituyente, del último carbono quiral, está trans, respecto al hidroxilo, anomérico, por eso que es alfa, entonces ahí hicimos el ejercicio inverso, ya, ahora, si yo le preguntaba a ustedes, desde el punto de vista termodinámico, ¿cuál molécula, cuál esterisómero, es más estable, el alfa, o el beta, y por qué? O sea, hagamos un alejamiento, y para que comparen los dos, imagínense que en la prueba, yo les pregunto, ¿cuál de los dos es más estable, energéticamente? ¿el alfa o el beta? ¿O son iguales? Bueno, para responder eso, ahí la proyección de Hubbard, no les sirve, entonces, ojo, si en la prueba, hay preguntas de estabilidad, energética, van a tener que trazar, la forma, ciclada de silla, la forma de Hubbard, no les va a servir, para discriminar, porque en el Hubbard, uno no logra ver eso, en el Hubbard, solamente podemos ver, si está para arriba o para abajo, pero en la forma de silla, ahí ustedes pueden ver, si las cosas están, axiales o ecuatoriales, entonces, si se les da una proyección de Hubbard, transformenla, a proyección de silla, y van a poder responder la pregunta, entonces acá, en este caso particular, de la glucopiranosa, ¿cuál es más estable? ¿el alfa, o el beta, y por qué? Ahí piensen, un par de segundos. ¿el beta, porque tiene todos los sustituyentes ecuatoriales? Muchas gracias, efectivamente, el beta, a ver, si no todos lo ven, el beta, no te sé que el hidroxilo de la posición 1, lo tiene ecuatorial, lo voy a dejar escrito ahí, y el de la izquierda, tiene el hidroxilo axial, y es la única diferencia, ¿ok? La única diferencia entre ambos, es que uno tiene, todo, ecuatorial, en el caso del beta, y el otro tiene, uno de ellos en axial, que es el caso del alfa, es la única diferencia, en el resto son iguales, en el resto, todos los hidroxilos están axiales, por lo tanto, concluimos que, termodinámicamente, beta es más estable, ¿ya? ¿ya? Y también, aquí tenemos que explicar otra cosa más, dijimos que, la muta rotación, es un fenómeno, hace un equilibrio, ¿qué significa esto? Si en una disolución acuosa, o en un medio biológico, por así decirlo, uno deja uno solo, de los dos epímeros, el alfa o el beta, va a ocurrir una lenta interconversión, hacia la otra forma, generando, en el equilibrio, una mezcla, de alfa y beta. A ver, lo repito, un poco más pedagógicamente, imaginen que en un vaso, ustedes agregan solamente, alfa glucopiranosa, entonces, vamos a tener un vaso, acuoso, un vaso de precipitado, ya, y solamente vamos a tener ahí, la alfa glucopiranosa, que la vamos a agregar, ahí en el medio acuoso, 100% alfa glucopiranosa, 100%, completamente alfa glucopiranosa, si la hacemos pasar, luz polarizada, ya imaginemos, que ese vaso, lo sometemos, a una irradiación, y la hacemos pasar, luz polarizada, la luz polarizada, se va a desviar, como dice ahí abajo, en más 112 grados, entonces, yo puedo escribir aquí, que ocurre una desviación, y por favor, no se vayan a confundir, esta alfa, de 25, es una nomenclatura, para expresar, la desviación, de la luz polarizada, esa alfa, no tiene nada que ver, con el que es, el primero alfa, ya, así que por favor, no confundir esa alfa, con la otra alfa, que está acá arriba, lamentablemente, un alcance de nomenclatura, bueno, acá la luz polarizada, se desvía, más, 112 grados, dejan pasar, un tiempo, y ustedes, vuelven a irradiar, el vaso, y, si vuelven a irradiar, el vaso, ya la luz polarizada, no se va, a, desplazar, en más 112 grados, sino que la luz polarizada, a ver, siguiendo con, con nuestro, diagrama pedagógico, ahí estamos irradiando, ilustrativamente, vamos a tener que ahora, hay otro ángulo, de desviación, entonces alguien me va a decir, ah profesor, se desvía ahora, a más 18,7, que es el que está, acá abajo a la derecha, no, se desviaría, a más 18,7, si es que tuviéramos, 100%, de beta glucopiranosa, pero partimos, de 100% de alfa, entonces, después de un tiempo, ¿qué ocurre? Después de un tiempo, ocurre que la forma, ciclada, en cierto porcentaje, se abre, y en cierto porcentaje, se vuelve a ciclar, generando, de nuevo, parte de la forma alfa, pero también, parte como, como estructura, beta, glucopiranosa, o sea, ahora, después de cierto tiempo, cuando lleguemos, a un tiempo de equilibrio, vamos a tener ahí, una mezcla, de alfa, más, beta, y por eso, que ocurrió, un cambio, en la desviación, de la luz polarizada, a ese fenómeno, se le llama entonces, muta rotación, es el cambio, en la luz polarizada, que uno observa, cuando parte, de un epímero, 100% puro, deja pasar tiempo, y el cambio, angular, se debe a que ahora, el carbohidrato, se ha abierto, y al volver a ciclarse, genera una mezcla, de alfa y beta, y se va generando, entonces acá, una mezcla, en una proporción desconocida, que solamente se conoce, cuando uno, experimentalmente, puede cuantificar, cuánto hay de alfa, y cuánto hay de beta, no es una mezcla, uno es a uno, no es una mezcla, de enantiómeros, porque esto es, epímeros, solamente difieren, en la configuración, quiral, de un centro, estereogénico, no de todos, así que cuidado, alfa y beta, no son, enantiómeros, son epímeros, solamente difieren, en un, centro quiral, bueno, en términos más amplios, son diasterisómeros, son diasterisómeros, no son, enantiómeros, ese es el fenómeno, de mutar, mutar rotación, entonces ahora, vamos a hacer el ejercicio inverso, y vamos a ver el mecanismo, cómo es, que un carbohidrato, ciclado, se puede devolver, y abrirse, así que anoten ahí como título, apertura, de carbohidratos, apertura, de carbohidratos, bien, algunas consideraciones preliminares, la apertura de carbohidratos, es catalizada, por ácido, fundamentalmente, las condiciones para una apertura, en medio básico, son más complicadas, son más reducadas, y, no tiende a suceder, ya, en cambio, en ácido, es muy fácil la apertura, de un carbohidrato, la apertura del carbohidrato, entonces, catalizada por ácido, y la apertura, regenera, el aldeído, o cetona, según corresponda, ya, el aldeído, según corresponda, bueno, vamos a un ejemplo, ya, para no estar escribiendo más cosas, van a ir saliendo otros detalles, que lo vamos a ver ahí mismo, en el problema puntual, perfecto, consideremos el siguiente carbohidrato, a ver, lo voy a dibujar en forma de silla, ahora, porque es la manera más correcta, para poder entender, el mecanismo, entonces, tenemos el siguiente, OH, 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 y CH2OH, ya, a ver, primero, ¿qué es lo que es esto? si es que nosotros vamos ahí, a la estructura, y numeramos, tendríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, en el carbono 1, tengo un hidróxilo para arriba, y en el carbono 5, tengo que la cadena, o el R, el grupo R, da lo mismo cual sea, el grupo que esté ahí, el grupo distinta a hidrógeno, eso es lo importante, quedaron CIS, entonces, como quedaron CIS, esto es, un carbohidrato, de tipo beta, glucopiranosa, es una beta, glucopiranosa, ahora, otra cosa más, hemos dicho que los carbohidratos pueden ser D o L, según tengan el hidróxilo en la proyección de Fischer, para la derecha, o para la izquierda, ¿cuál hidróxilo? el último hidróxilo, del último carbono quiral, en el último carbono quiral, ustedes en la proyección de Fischer, veían si quedaba, habiendo sido dibujado Fischer, según convención, si queda para la derecha, era D, si queda para la izquierda, era L, bueno, ¿cómo lo podemos ver acá? no lo podemos ver directamente, en la forma ciclada, entonces, si en la prueba, yo les coloco este carbohidrato, les digo, determine si es D o L, ya hay algunos, que después, con el paso del tiempo, van a desarrollar una rapidez visual, para poder en sus mentes, ir desarmando esto, y ver al tiro si es D o L, pero, la forma de hacerlo, es abrir el carbohidrato, que es lo que nosotros vamos a hacer, y de ahí, trazar Fischer, y ver si el grupo hidroxilo del último carbono quiral, estaba para la derecha o para la izquierda, ¿ya? Bueno, en este caso, particular, ¿no es cierto?, el último hidroxilo quiral, va a ser el del carbono 5, el último carbono quiral, acá es el carbono 5, y alguien va a decir, sí, profesor, pero no tiene hidroxilo, el carbono 5 tiene un CH2, tiene cadena, bueno, tiene un oxígeno que se va a transformar en hidroxilo, ¿ves lo interesante?, entonces, cuando se transforma en hidroxilo, ahí ustedes van a poder saber, finalmente, si eso es D o L, entonces, mi consejo es, para que no se vayan a enredar, abran el carbohidrato, y aparte que, ¿qué pasa si yo no les dibujo el carbohidrato así?, ¿qué pasa si yo dibujo este oxígeno dibujado aquí adelante, en la posición 2?, es lo mismo, abran la molécula, después, tracen Fischer, y ahí van a encontrar si es D o L, así que no se asusten, si es que se les dibuja la molécula girada, rotada en el espacio, o con el oxígeno adelante, vayan paso a paso, aplicando los mismos principios que estamos viendo hasta acá, y en el caso de la apertura, lo primero que ocurre, es la protonación, de uno de los oxígenos, entonces, flecha de mecanismo, equilibrio químico, va a ocurrir la protonación, en medio acuoso, por supuesto, de uno de los hidroxilo, ustedes dirán, ¿cuál? Se protona el hidroxilo, bueno, es un equilibrio, o sea, cualquier hidroxilo puede protonarse, porque estamos en un medio de equilibrio, pero el hidroxilo que me interesa protonar, es el hidroxilo de tipo éter, porque él se va a terminar transformando en un OH, entonces, desde el punto de vista del mecanismo, ya, desde el punto de vista del mecanismo, el oxígeno del ciclo, es el que se protona, capta, un protonácido del medio, ya, volvemos a dibujar lo mismo, pero protonado, ya, este asunto va a quedar entonces así, bueno, aquí voy más o menos rápido, porque estoy dibujando exactamente lo mismo, solamente que protonado, y no olvidar, que ahora como quedó protonado, eso quedó ahí con carga positiva, ya se está pareciendo un poco al producto, porque ahora este oxígeno, se transformó en alcohol, por así decirlo, según la etapa del mecanismo, vamos hacia la derecha, equilibrio, ahora viene el proceso de apertura, y ahí ustedes tienen que pensar, ¿cuál oxígeno es el que tiene que regenerarse? es el hidroxilo de la posición uno, se tiene que regenerar, y transformar en carbonilo, en otras palabras, el mecanismo de este tipo de reacciones, ocurre centrado, en el carbono uno, primero, protonación del oxígeno de tipo éter, y ya se está pareciendo, a un alcohol, se está pareciendo, alterando al OH, y segundo, regeneración del carbonilo, sobre el carbono uno, o sea, se va a transformar, en un carbonilo, y aquí mucho cuidado, porque como el carbono uno, no puede quedar con octeto completo, se tiene que romper un enlace sigma, ¿cuál? el enlace sigma, hacia el oxígeno, con carga positiva, para que recupere, la neutralidad, y recupera un par electrónico, entonces ahí ocurre, la ruptura heterolítica del enlace, entonces ahora, volvemos a dibujar lo mismo, pero abierto, aquí mucho cuidado, en cómo ilustramos esto, ya tenemos ahí el OH, tenemos el CH2OH, el OH para abajo, el OH para arriba, estoy de atrás para adelante, aquí está el otro OH, y acá, hemos regenerado, en el carbono uno, el carbonilo, que está quedando protonado, había también ahí, un protón que no estaba dibujado, en la posición uno, recuerden, que hay un protón ahí, que está para abajo, que yo no lo dibujé, pero ustedes saben, que en cada posición, están los hidrógenos necesarios, para completar la valencia, ahora lo dibujo, para que veamos, que se ha transformado, de ser un alcohol, a ser ahora un oxígeno, carbonílico de aldeído, o sea, este era una aldosa, bueno, y qué más falta, la carga positiva, sobre el oxígeno, y ahora a pensar, ¿cómo ordenamos esto, para dibujarlo correctamente? Mi sugerencia, es que sigan el proceso de, por así decirlo, ya el proceso inverso, a cuando uno ciclaba, esta cosa, ya en el proceso inverso, cuando uno ciclaba, nosotros habíamos recostado, el carbohidrato, hacia la derecha, entonces ahora vamos a hacer, como un levantamiento, inverso, por así decirlo, ya vamos a hacer un levantamiento, en sentido contrario, muy bien, ahí ya estamos, prácticamente listos, solamente decir, bueno, para que dejemos la idea cerrada, del mecanismo, pero voy a dibujar, la proyección de Fischer, ya para que nos quede, esto neutro, recuerden que, como estamos en medio acuoso, el agua del medio, simplemente recaptura, el protón catalítico, ya para que nos quede, la idea cerrada, esto toma el protón, y esto se regenera, ya así que, vuelvo a copiar lo mismo, pero sin el protón, y, por lo tanto, voy a tener carga, cero, ahí está nuestro aldeído neutro, concluimos, por lo tanto, que este carbohidrato, era proveniente, de una aldosa, bueno, específicamente, la glucosa, no tienen por qué, saberse la estructura de memoria, con el paso del tiempo, se los van a ir aprendiendo, porque en bioquímica, van a haber más carbohidratos, al final uno se los termina aprendiendo, se va haciendo camino al andar, estas son esas cosas que, yo digo, no es necesario al tiro, memorizar, se va haciendo camino al andar, sobre todo en el caso de ustedes, que van a seguir viendo biomoléculas, a lo largo de toda la carrera, muy bien, la aldosa, que tenemos ahí, tenemos que ahora dibujarla, correctamente, en proyección, de Fischer, y para eso ahora, si bien es cierto, ya terminamos, el mecanismo, ahora una regla mnemotécnica, es levantar esto hacia la izquierda, para trazar la proyección de Fischer, no es la única forma, ok, pero funciona, si alguien lo quiere hacer, con otro método, por ejemplo, con asignación de centros quirales, también es válido, de hecho, es una buena forma de revisarse, ver la quiralidad, de los centros, en la forma, 3D, por así decirlo, y en la forma de Fischer, tienen que ser iguales, las configuraciones, de los estereocentros, pero yo voy a levantar, este asunto, voy a numerar, esto era carbono 1, 2, 3, 4, y 5, entonces, de ahora en adelante, viene la regla, mnemotécnica, inversa, esto ya no es, mecanismo, de reacción, ahí vamos por orden, ya para que todos, lo puedan desarrollar, correctamente en la prueba, lo que vamos a hacer, es estirar primero, el carbohidrato, ya, primera etapa, entonces sería, el estiramiento, o sea, lo único que vamos a hacer, es tomar esto, y estirarlo, alargarlo, ya, tomar esta cadenita, y estirarla, y por lo tanto, esta cosa, nos va a quedar así, una línea, teníamos acá, el aldeído, que era el carbono 1, después teníamos, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, ahí se nos acaba, ya, al estirar, al estirar, la cola, por así decirlo, de esta cadena, es el OH, ¿por qué? porque él era el que estaba ciclado, y ahora numeramos, para ir colocando apropiadamente, los sustituyentes, 1, 2, 3, 4, 5, y en el carbono 2, y ahí, hay que ser bien ordenado, con esto, en el carbono 2, el OH, ¿para dónde estaba? ¿para arriba o para abajo? estaba ecuatorial, ok, pero estaba, hacia abajo, entonces tenemos que dibujarlo aquí, hacia abajo, en el carbono 3, estaba, ecuatorial, ¿sí? hacia arriba, entonces, está ahí, en el carbono 4, estaba orientado, hacia abajo, y el carbono 5, tenía para arriba, una cadena de tipo, CH2, OH, CH2, OH, estaba para arriba, está ecuatorial aquí, para arriba, la traten de, y recordándolo, pueden ver en la silla completa, CH2, OH, todo el resto, que no está dibujado nada, hay hidrógeno, ahí hemos estirado la cadena, y, ahora solamente restaría, rotar de manera inversa, entonces, ahora tenemos que, por así decirlo, levantar, levantar, la molécula, de manera inversa, a como lo hacíamos, rotando a la derecha, cuando queríamos ciclar, ¿ok? Tengo que levantarlo, en ese sentido, porque el carbono, más, oxidado, debe quedar, arriba, y el carbono, más reducido, debe quedar, abajo, bajo, bueno, el aldeído, da lo mismo, como él no es quiral, da lo mismo, si yo lo dibujo con el oxígeno, para la derecha, o para la izquierda, eso da igual, ya, y ahí, no sé, todo vamos colocando las intersecciones, carbono 2, 3, 4, 5, teníamos que, en la posición 2, bueno, numeremos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, en la posición 2, el OH estaba aquí, hacia abajo, pero al levantarlo, queda, hacia la derecha, en la posición 3, va a quedar, hacia la izquierda, en la posición 4, queda, hacia la derecha, y aquí ya estamos terminando, porque, en la posición 5, nos va a quedar, hacia la izquierda, el CH2 OH, y para abajo, estaba, el OH, rellenamos, con lo que falta, hidrógenos, y ahora, para poder saber, si esto es D, o L, vamos a dejar, fijo, todo este asunto, y vamos a aplicar, nuestra regla, de Fischer, y la regla, de Fischer, dice, puede rotar, para donde usted quiera, bueno, para donde nos conviene rotar, nos conviene rotar, para que, según convención, el carbono más reducido, quede abajo, voy a anotar eso, el carbono, más, reducido, el que tiene más hidrógeno, debe quedar abajo, por lo tanto, solamente hay un giro, que permite eso, y es mover esto, hacia abajo, anti horario, porque si lo movemos, para el otro lado, horario, va a quedar, a la derecha, y por lo tanto, no va a quedar abajo, nosotros queremos, que el carbono, que está ahí, quede abajo, si, en la columna vertebral, de Fischer, tenían que haber, puros carbonos, bien, al hacer eso, el resto, lo volvemos a copiar igual, así que lo copio rápido, me va a quedar acá, nótese, el hidróxilo ahí, a la derecha, el CH2, o H, abajo, entonces, ahí hemos terminado, el proceso inverso, generando la estructura abierta, en la configuración, de Fischer correcta, al hacer eso, es evidente, que esto H, como quedó, a la derecha, el del último centro, quiral, en la proyección, de Fischer, correctamente dibujada, esta era la D, glucosa, entonces, de esa manera, hemos encontrado, que este es un carbohidrato, de tipo D, no era un carbohidrato, de tipo L, hay otras reglas, las nuevas técnicas, si las pueden buscar, en los libros, hay otras formas, otras estrategias, hay algunas maneras, directas de verlo, también en el carbohidrato, ciclado, ya, pero yo, les recomiendo, este camino, que a pesar de que es un poquito, más largo, no falla, y porque se olvida, cualquier otra regla, o truco, para ver si es que era D o L, antes de llegar a este punto, con este método, lo pueden encontrar igual, este método no falla, ya el proceso inverso, para encontrar si es que es D o L. Llegamos así entonces, a nuestra primera pausa, para de ahí, seguirnos sumergiendo, en lo que resta, ya vamos a hablar un poquito más ahora, de polisacario, así que hacemos nuestra primera pausa, como fuimos de un tiro, paramos inmediatamente, y a las 10 y cuarto en punto, comenzamos el segundo bloque. De acuerdo. Bien, entonces, determinamos que el carbohidrato era de tipo D, pasamos a la siguiente diapositiva, donde estábamos explicando esto recién, como pueden ver, un carbohidrato entonces, en medio, en medio ácido, se puede, abrir, el carbohidrato en medio ácido, se puede abrir, regenerando, el compuesto carbonílico, de tipo Aldehyde. Una reacción, particularmente interesante, que nos va a permitir entender, cómo es que los carbohidratos, se conectan entre sí, para dar origen, a disacáridos, o polisacáridos cualquiera, es lo que se conoce como, la formación de, un glicócido, o la formación del enlace glicocídico, el enlace glicocídico, no es otra cosa, que la formación de un enlace, oxígeno carbono, sobre, la posición, anumérica, o sea, en el carbono, uno, la mayor parte de las veces. Bueno, como ustedes saben, los carbohidratos se interconectan, para formar, polímeros, para formar, por ejemplo, almidón, celulosa, entre otros. La pregunta es, ¿cómo los carbohidratos tienen esta capacidad, de concatenarse unos con otros? Esa reacción, de concatenación, de formación de, enlace glicocídico, es catalizada, por enzimas, que son proteínas, que catalizan, la formación, de determinados enlaces, por lo tanto, no es una reacción, que ocurra, de manera espontánea, de manera, fácil y natural, sino que es una reacción, catalizada, por enzimas. Acá vamos a ver, una reacción catalítica, pero desde el punto de vista químico, una reacción de catálisis, ácida, ácida, perdón. Partimos aquí a la izquierda, con la D-glucosa, y esta D-glucosa, en la posición 1, ahí tiene el carbono 1, con el hidroxilo, con una estereoquímica no definida, o sea, da lo mismo si está alfa, o si está beta, la reacción va a ocurrir igual, ¿ya? Entonces, vamos marcando ahí, para ir entendiendo, la mnemotécnica de este asunto, ahí está el carbono 1, y sobre este carbono 1, va a ocurrir la reacción, observe cuál es el producto final, qué es lo que ocurre, en una glicosidación, estamos haciendo reaccionar, por una parte, un carbohidrato, abrimos así como CH, con un alcohol, y, estamos haciendo reaccionar, un carbohidrato con un alcohol, y como producto, estamos obteniendo, el carbohidrato conectado, al alcohol, eso es una glicosidación, es un carbohidrato, haciéndolo reaccionar químicamente, con un alcohol, y obteniendo como producto, el enlace covalente, entre el carbohidrato, y el alcohol, ahora, ¿cuál es el punto? el punto es que, este alcohol, podría ser, un hidroxilo, de otro carbohidrato, y de esa manera, se formaría un enlace, carbohidrato, carbohidrato, a través de, el carbono anomérico, de, el carbohidrato uno, y el hidroxilo, el hidroxilo, de la posición, X, cualquiera, del carbohidrato dos, de esa manera, vamos a ir formando, cadenas, de monosacarios, vean, que acá, en la reacción, se muestra, el alcohol, metanol, metanol, en color rojo, ácido clorhídrico, y agua, como catalizadores, o sea, esto es un medio acuoso, hay una pérdida de agua, estamos en medio de ácido, por lo tanto, hay agua en el medio, y metanol, ¿qué es lo que ocurre? el metanol, se conecta, directamente, a la posición, uno, y puede quedar conectado, hacia abajo, o sea, en posición, alfa, respecto, el grupo R, de la posición, 5, o bien, como, glicócido beta, entonces, tenemos el alfa, glicócido, y el beta, ¿cómo se llama? se llama, metil, metil, porque hay un CH3, alfa, porque quedaron trans, glucopiranócido, porque ya no es una piranosa normal, sino que ahora, recibe el nombre, piranócido, esta terminación, ócido, es propia, de la formación, de un enlace glicocídico, y se puede formar, tanto, el alfa, como el beta, por lo tanto, la regla neumotécnica, es bastante sencilla, es, borre, el hidroxilo, anomérico, y en dicha posición, conecte el alcohol, al cual, es que obviamente, retirarle el protón, porque, como ustedes saben, el protón, con el OH, puede formar agua, y eso es lo que se está perdiendo, en la reacción, destaquémoslo, para que todos lo puedan ver, vamos a marcar ahí, que el OH, está siendo, reemplazado, por el, metanol, en posición alfa, y en posición beta, porque no hay preferencia, ya, posición alfa, y posición beta, entonces, previo a ver el mecanismo, me interesaría, que hiciéramos, algunos ejercicios, de formación, de este enlace, glicocídico, ahora, yendo al punto, ya a lo más purista, uno podría decir, bueno, pero, ¿cuál es propiamente tal, el que se llama, enlace glicocídico, se llama enlace glicocídico, a este enlace de tipo, de tipo, acetal, propiamente tal, me explico, voy a maximizar este de acá, ahí está marcado, un color rojo, el que sería, propiamente tal, el enlace glicocídico, que puede ser alfa o beta, dependiendo si está para abajo, para arriba, entonces, acá, este enlace, entre el carbono numérico, y, el alcohol nuevo que ha llegado, es el que recibe el nombre de glicocídico, es el enlace nuevo, que se ha formado, entre el carbohidrato existente, previamente, y el nuevo alcohol, que ha llegado, conectándose, a la posición anumérica, ese enlace, se llama glicocídico, y ese enlace, químicamente, se puede formar, por catálisis, ácida, o por catálisis, enzimática, por lo tanto, en las células, no es algo que va a ocurrir, de manera espontánea, en las células, es necesaria, la asistencia de proteínas, para formar estos enlaces, y formar, por ejemplo, almidón, que es la forma, en que los organismos, la mayoría, almacenan los carbohidratos, para irlos liberando, gradualmente, cuando necesiten energía, bien, entonces, vamos a ver, una cuestión ahora, de, mnemotécnica, de algunas formaciones, glicocídicas, particulares, entonces, ejercicios, consideremos, el siguiente carbohidrato, ya número uno, que lo vamos a hacer, reaccionar, con, CH3, bueno, lo voy a dibujar así, terbutanol, CH3, 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 OH, utilizando ácido clorhídrico, como catalizador, en medio acuoso, entonces, tenemos terbutanol, el alcohol que está acá arriba, que es un alcohol voluminoso, que va a unirse a la posición anumérica, utilizando ácido clorhídrico, como medio catalítico, bien, tenemos entonces, el carbohidrato, y tenemos el alcohol, por lo tanto, se tiene que formar, este, compuesto nuevo, carbohidrato, conectado al alcohol, en qué posición ocurre eso, en la posición anumérica, hay que buscar el carbono uno, así que hay que ver, cómo está dibujado, esto está dibujado, de tal manera, que aquí el carbono uno, está a la derecha, ese es el carbono uno, por lo tanto, ahí va a ocurrir la conexión, la regla neumotécnica, va a ser, borrar el alcohol, que hay en dicha posición, que sería el hidroxilo, y dibujar, en dicha posición, como alfa, y beta, el nuevo alcohol, que se está integrando, o sea, el alcohol de tipo terbutanol, entonces, ahí vamos a hacer, el intercambio, de uno, por el otro, muy bien, dibujamos de nuevo, entonces, los posibles productos, vamos aquí, hacia la derecha, y podemos tener, o bien, que se forma, el producto en alfa, o el producto en beta, entonces, voy a dibujar, dos veces lo mismo, pero alfa, o beta, si alguien quiere, lo puede dibujar, con la línea curvada, tampoco habría problema, lo que no reacciona, lo voy a dibujar, tal cual, bueno, ahí me comí un protón, así que corrijan, por favor, era CH2OH, ya, entonces, voy marcando, lo que no reacciona, ahí, lo mismo, no se optó en el resto, ya, y ahora tenemos que dibujar, correctamente, qué es lo que se va a conectar ahí, se va a conectar, el terbutanol, y por lo tanto, dibujemos lo primero para abajo, sería, oxígeno, CH3, 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 ahí está conectado, el terbutanol, y ha quedado, en una disposición, de tipo alfa, o sea, este sería un enlace, sería un enlace, del tipo, alfa, glicocídico, es un enlace, alfa, glicocídico, ¿por qué digo alfa? porque quedó para abajo, en el otro caso, lo vamos a dibujar para arriba, y hemos formado, el compuesto de tipo beta, con el enlace, beta, glicocídico, entonces, bueno, si somos puristas, el enlace glicocídico, propiamente tal, es el que voy a destacar ahí, en color rojo, lo voy a enrojecer, ese es el enlace, glicocídico, propiamente tal, el enlace entre el carbono 1, y el nuevo alcohol, que ha llegado, carbono 1, y el nuevo alcohol, que ha llegado, ese es el enlace glicocídico, propiamente tal, enlace, no es cierto, glicocídico, hacia abajo, o hacia arriba, bien, 10 segundos, para que lo procesen, y lo anoten, y lo atroce, ¿verdad? Gracias. 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 Es trascendental. Ya el tema del enlace glicocídico es trascendental, como les digo, para que vayamos entendiendo los siguientes ejercicio número dos. Ejercicio número dos. Un segundo. Vamos a generar el enlace glicocídico entre el siguiente carbohidrato y otro carbohidrato. Entonces vamos a dibujar ahora más Otro carbohidrato y vamos a escribir el mismo Vamos a replicar exactamente el mismo que tenemos acá Bien, para que el proceso pueda llevarse a cabo Dijimos que era necesario ocupar un catalizador Particularmente estamos hablando acá de un catalizador proteico Entonces mediante asistencia enzimática EZ sería la abreviatura de una enzima de tipo glicosidasa Que va a favorecer la formación de este enlace Y ahora la pregunta es ¿Cuál átomo con cuál? Porque por una parte uno va a actuar como el dador del carbono anomérico Y el otro como alcohol Bien, el primero va a actuar como el dador del carbono anomérico Ahí está el carbono uno Ya, ese es el que se va a conectar Y por lo tanto tenemos que borrarle de la estructura El OH El OH tiene que salir Cuando se hace este tipo de uniones Se tiene que especificar Con cuál alcohol Del compuesto que va a actuar entre comillas como alcohol Con cuál alcohol se va a formar el enlace glicosídico Y eso depende de la enzima Para cada reacción hay una enzima en particular Recuerden que las enzimas son estereoespecíficas Las enzimas son exclusivas para distintos tipos de sustrato y de reacción Cada enzima desarrolla una función única y particular Entonces, en este caso Vamos a generar la unión de tipo 1,4 glicosídica Entonces vamos a decir que esta es una enzima Que genera una unión de tipo alfa 1,4 glicosídica Entonces primero voy a escribir ahí al lado Porque es relevante Vamos a generar la unión Alfa 1,4 glicosídica Como los dos carbohidratos son iguales Son idénticos Da lo mismo especificar cuál actúa como anumérico Igual como alcohol El resultado mismo si invertimos el orden Porque los dos carbohidratos son iguales Unión alfa 1,4 glicosídica Va a llevar a cabo esta enzima Bien, el carbono 1 está definido El carbono 4 ahora en el de la derecha Sería 1,2,3,4 Ahí sigue el 5 y va arriba al 6 Por lo tanto, el hidroxilo que va a reaccionar Es el hidroxilo de la posición 4 Y ese hidroxilo de la posición 4 Es ese que está ahí abajo Ese es el hidroxilo que se va a conectar Al carbono de la posición 1 Para formar esta unión que llamamos Alfa 1,4 glicosídica Si digo alfa Entonces, ¿qué significa? Significa que en el producto En el carbono 1 El alcohol tiene que quedar Hacia abajo Respecto el grupo R de la posición 5 Tiene que quedar en posición trans En otras palabras Bien, para que se entienda Ya, para que todos lo logren ver Y lograr asimilar A todo el resto que está acá Le vamos a llamar R Ya El alcohol, vamos a decir Está conectado a R Ok, este es un OH Conectado a R ¿Lo ven? Ahora se simplifica bastante el problema Porque volvemos a un problema Como el de arriba Donde era un alcohol común y corriente El que se conecta de manera directa Aquí es un OH Todo el R es el resto Ese OH es el que se puede conectar Por asistencia de esta enzima glicosidasa 1,4 en particular Bien, entonces Sigo aquí abajo ya por espacio La técnica decía Dibuje el carbohidrato sin el OH1 Todo el resto se conserva Y ahora Tenemos que tener mucho cuidado Porque la unión es de tipo alfa Eso significa Que el OR Tiene que quedar trans Respecto al grupo CH2OH Por lo tanto lo dibujamos hacia abajo OR Ese sería entonces Un disacárido Ese sería el disacárido Pero ahora hay que dibujarlo completo Ahora me interesa que lo dibujemos correctamente Entonces como parte del problema A continuación vamos a dibujar La estructura conectada completa Pero ¿Por qué hice esto de dibujarlo como R? Para que se entienda que es el mismo principio Que vimos en el ejercicio anterior De conexión de un alcohol común y corriente Es el mismo principio Solamente que cuando se conectan Carbohidratos entre sí Hay que especificar Cuál es el alcohol que se conecta al carbono 1 Se debe especificar Si es el alcohol 4 El alcohol 3 El alcohol 2 El alcohol 1 El alcohol 6 O sea Uno tiene que especificar Cuál es el alcohol que se va a conectar Así de simple Bien Vamos a desarrollar la estructura Aquí hay varias formas Perdón aquí Hay varias formas de notación Hay varias formas de notación Que nos permiten dibujar esto de manera Ordenada ¿Ya? Entonces Desde el punto de vista ahora De la notación Tenemos lo siguiente Primero voy a tratar de dibujarlo Con la misma estructura Conocida como estructura de Haworth Entonces Repito lo mismo que está ahí Dibujo aquello que no cambió Que no participó en la reacción Y acá Mucho cuidado con lo que vamos a dibujar El alcohol salía hacia abajo ¿Ok? Entonces En muchos textos Se dibuja de esta manera Con un enlace quebrado Mucho cuidado Eso no significa Que ahí hay un CH2 No Eso solamente es un Entre comillas Un enlace quebrado Enlace Quebrado Así que cuidado En la prueba No se vayan a confundir Eso no es un CH2 oxígeno No Es una nomenclatura De carbohidratos particular Donde Uno ilustra Que esto salió hacia abajo Eso es todo ¿Ya? Y lo mismo Y como este oxígeno Está conectado al resto Ahora este oxígeno Lo tenemos que conectar A su R El R era El resto de la molécula Que está acá arriba Volvemos a dibujar Nuestro enlace Quebrado Y replicamos El resto De la estructura R Donde Ojo En la estructura R El hidroxilo De la posición Uno Iba Para arriba Entonces Estos no son Grupos CH2 De nuevo repito Son enlaces Quebrados Se dibujan De esta manera Para ilustrar Nada más Que acá En la proyección De Habor El O Que conecta Sale para abajo Y por lo tanto Está en disposición Alfa Respecto al CH2OH Lo mismo acá El O De la posición Cuatro Del que está a la derecha Sale para abajo O sea Tenemos una conexión De tipo Uno Cuatro Este sería el carbono Uno Mientras que acá Al otro lado Es el carbono Cuatro ¿No es cierto? Es el carbono Cuatro No es el uno Cuidado Y como está hacia abajo Respecto al CH2OH Es de tipo alfa Entonces eso también Lo vamos a destacar Esto Con esto Ya están En disposición Alfa Y por lo tanto A ese enlace Se le llama Unión Lo que ya teníamos arriba Alfa Uno Cuatro Glicocídica Que es una de las uniones Más comunes Que hay De carbohidratos En la naturaleza La unión alfa Uno Cuatro Es una de las más comunes La beta Uno Cuatro También es posible Ya En general Las uniones Uno Cuatro Son de las más comunes En la naturaleza Lo van a ver Replicado En muchos Polisacaríos Perfecto Como ejercicio 3 Como ejercicio 3 Vamos a Trazar El carbohidrato Aquí dibujado En forma de silla Entonces Ejercicio 3 Dibujar la proyección De silla ¿De quién? Del carbohidrato Previamente dibujado De este carbohidrato Alfa Uno Cuatro Glicocídico Del disacario Ya la silla Disacárida Vamos a dibujar Entonces La silla Disacárida Ya A ver Vamos por orden Porque aquí Cuando se trata de silla Yo sé que se complican Un poco Lo primero Es dibujar El carbohidrato En forma de silla Sin nada El de la posición Izquierda Y el de la posición Derecha De manera que Queden relativamente Cercanos En el espacio Entonces partimos Dibujando una silla El carbohidrato Uno Y no es cierto Necesitamos El carbohidrato De la derecha Ya ¿De acuerdo? Y esto es nada Y esto es nada más Que un poquito De práctica O incluso Ensayo Y error Cuando queda Dibujado De manera Incómoda Por así decirlo Hay veces que queda Dibujado un poco Raro Y ahí uno Tiene que Acomodar El dibujo Para que se vea Un poco más Armónico En la posición Dos Si es que partimos Numerando esto Al tiro Para dibujar Los sustituyentes Que no participan En la posición Dos Tenemos Un OH Para abajo Pero terminemos De numerar Tres Cuatro Y cinco Ya lo mismo Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya lo primero Es numerar Esto correctamente El de la izquierda Participa Con el Carbono Uno El de la derecha Participa con el Oxígeno De la posición Cuatro Por eso que dibujé Relativamente cerca Al carbono Uno Con el carbono Cuatro Ok Esa es la lógica Ya pero dibujemos Lo que no participa Aquí hay un OH Para abajo Entonces esta cosa Quedaría Así OH hacia abajo Luego tenemos Un OH para arriba Luego tenemos Un OH hacia Abajo Y tenemos El CH2 OH Hacia arriba CH2 OH Y se acabó Lo mismo Vamos a replicar En el de la derecha Tenemos un OH Ojo En la posición Uno Ahora Ya en la posición Uno hay un OH Que está para arriba En la posición Dos Está el OH H hacia abajo En la posición Tres Está hacia arriba La cuatro Me la salto Y en la posición Y en la posición 5 hay un CH2 OH Ya como lo hacemos Aquí en este medio Ahora Fíjense El carbono Uno Tiene el oxígeno Para abajo Por lo tanto Si lo tengo que dibujar Para abajo En el carbohidrato De la izquierda Tengo que dibujarlo Axial Porque si lo dibujo Ecuatorial Me saldría Para arriba Así que ahí están Los errores En la prueba Como están Seteados con esto De que todo Ecuatorial Es más estable Sí pero Con cuidado Aquí no estamos diciendo Que tiene que ser Obligatoriamente Todo ecuatorial Tenemos que dibujarlo De acuerdo a la disposición Alfa o beta Y aquí está Hacia abajo En disposición Alfa Por lo tanto La única posición Que me permite dibujarlo Hacia abajo Acá Es la posición axial Entonces tengo que dibujar acá Uno H Hacia abajo En axial Y lo dibujé Exageradamente Hacia abajo Y alargado Para que se entienda Que quedó hacia abajo Y axial Y en el de la derecha Sale Hacia abajo Y aquí también Hay dos posiciones Puede quedar Axial para arriba O ecuatorial Para abajo Por lo tanto ¿Cómo sale? Ecuatorial hacia abajo O sea En esta disposición Y ahí tenemos El enlace Correctamente dibujado Claro Ahora si queremos Podemos Amononarlo Por así decirlo Un poquito Para que se vea Más armónico El dibujo Y no se vean Tan largos Estos enlaces Pero se entiende La idea Yo creo que se entiende Y eso lo voy a marcar Ya Y es que Acá este por ejemplo Quedó axial Hacia abajo Mientras que el otro ¿No cierto? Quedó ecuatorial Hacia abajo Y esa unión Entonces Dibujada de esa manera Maximicemosla Esa sería entonces La forma De unión Alfa 1,4 Glicocídica O sea Este Este puenteo Completo Entre Carbono 1 Y carbono 4 Mediado por este oxígeno Es lo que se llama Una unión Alfa 1,4 Glicocídica Muy bien Ahí lo hemos logrado Explicar satisfactoriamente Ahora necesitamos Comprender el mecanismo De estas formaciones Cómo es que ocurren Cuando son mediadas Por medio ácido O incluso de manera Enzimática Es muy parecido Voy a dibujar Un mecanismo De formación De un enlace Glicocídico Con un alcohol Cualquiera El mecanismo Es el mismo Si ese alcohol Corresponde a un alcohol Alquílico A un alcohol Alicíclico O un alcohol Proveniente De un carbohidrato El mecanismo En medio ácido Es exactamente El mismo ¿Ya? Entonces Por favor Anoten como título Mecanismo De formación Del enlace Glicocídico Mecanismo De formación Del enlace Glicocídico Muy bien Consideremos el siguiente carbohidrato Como base Para lo que vamos a hacer O H O H Etcétera Ya la glucosa Que hemos estado Trabajando como patrón Para varios de estos problemas Ahí está Esto sería la Bueno Tal como lo dibujé ahí Sería la beta De glucosa Beta De Glucosa Y la vamos a hacer Reaccionar Con metanol En medio ácido Entonces Esto va a reaccionar Con metanol En medio ácido O sea Hay agua Dentro del medio ¿Ya? Bien Aquí mucho cuidado Porque esto es Ligeramente distinto A lo que estábamos Mostrando anteriormente Para la apertura Y cierre De De carbohidratos Ya porque uno Protonaba Y generaba No cierto Un intermediario Ya aquí Ojo que la protonación Es distinta Se va A protonar En una primera etapa El alcohol Que va a salir O sea Si vamos a formar El enlace En la posición 1 El alcohol De la posición 1 Se va a protonar O sea Es distinto A lo que hacíamos Del antes Porque del antes Protonábamos El oxígeno éter Del ciclo El oxígeno acetálico Ahora vamos a protonar El oxígeno hidroxílico Así que cuidado El mecanismo Es distinto Porque lleva A otro producto ¿Ya? Bueno Estas reacciones Nótese Ocupan El ácido Como catalizador O sea Este ácido Que está acá Es catalítico Ahora ustedes dirán ¿Y qué significa eso? Significa que está En muy baja cantidad En el medio de reacción No supera el 10% Mientras que el metanol Es el otro reactante Y por lo tanto Es como es un líquido Es el disolvente Incluso de la reacción Muy bien Entonces Vamos a dibujar Ataque nucleofílico De lo H De la posición 1 Protonación Ya o sea Se va a formar Una molécula De agua intramolecular Volvemos a dibujar Exactamente lo mismo Pero protonado ¿Ya? Tenemos por lo tanto La formación De una molécula De agua Intramolecular Hemos protonado El hidroxilo Esa es la primera etapa Y También hay que señalar Que dado que es una protonación Es una reacción De equilibrio químico O sea aquí Siendo bien puristas Había que colocar La famosa flecha De equilibrio químico Bueno ¿Qué pasa a continuación? Como la molécula de agua Es un buen grupo abandonante En materia de Reactividad Recuerden que el agua Es un buen grupo abandonante De las estructuras Abandona De hecho el carbohidrato Y eso se debe A la formación De un compuesto Carbonílico Intramolecular El oxígeno Acetálico Regenera acá Un enlace Para eliminar La molécula de agua Entonces Formación De un pseudocarbonilo Y eliminación De una molécula De agua Estable Entonces Vuelvo a copiar Exactamente lo mismo Pero sin la molécula De agua ¿Ya? Vamos a copiar Lo mismo Pero sin La molécula De agua El agua Entonces Ha sido Expulsada De la reacción Nótese ahora Que hemos formado Acá Un pseudocarbonilo A ver Aquí No me acompaña Mucho El dibujo ¿Saben qué? Lo voy a dibujar De nuevo Un poquitito Más grande Porque quiero mostrar Algo ahí Relevante Para la etapa final Voy a dibujar Un poquitito Más holgado El compuesto Silla Intencionalmente Estoy exagerando El tamaño Ya para que se Se vea bien Lo que no participa Lo vamos a dibujar Al tiro Que sería El OH El OH Etcétera Y el CH2OH Y acá Hemos formado Un enlace Doble Intramolecular Y recuerden Que ahí hay un Protón Que no está Dibujado Ese oxígeno Dado que ha formado Un enlace Doble Intramolecular Queda con Carga positiva Y ha sido Expulsada Una molécula De agua Que la podemos Dibujar así O incluso aquí Debajo de la flecha Uno puede colocar Menos Agua Y aquí Es común Que uno muchas veces Escribe menos agua Que significa Que está saliendo Una molécula De agua Es lo mismo Ya cualquiera De las dos formas Es correcta Entonces como pueden ver Hemos formado Un carbono SP2 Intermediario Tenemos ahí Un carbono SP2 Trigonal plano Ya Había un protón Que no es que haya aparecido Siempre estuvo ahí Lo que pasa es que no estaba dibujado Ahora yo lo estoy dibujando Para que se entienda Que este es un carbono SP2 Trigonal plano Pseudocarbonílico Entonces lo que hemos formado Ahí Es un Pseudocarbonilo 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 Hemos formado Un pseudocarbonilo Que puede ser atacado Por la cara de arriba O por la cara de abajo ¿Por qué? Porque es un carbono SP2 Trigonal plano Puede ser atacado Por la cara superior O por la cara inferior ¿Por quién? Por el metanol Si hacia allá vamos Queremos formar En ese carbono En el carbono 1 El enlace glicocídico Entonces ahora Metanol Vamos a dibujar acá CH3OH A ver Desarrollémoslo CH3 Guión OH Puede venir Y puede atacar Por la cara de arriba O puede atacar Por la cara de abajo Tiene las dos posibilidades De ataque Cuando uno hace Estas reacciones En medio ácido Los dos productos Se generan Mientras que En los organismos biológicos Cuando la reacción Ocurre asistida Por enzimas Solo se genera Un único producto Ya sea el alfa O el beta Según la enzima Que esté catalizando La reacción Entonces ahí podemos ver Que los organismos vivos Son mucho más eficientes Más estereoselectivos Más precisos Porque pueden generar El enantiúmero Que interesa En cambio A nivel químico Con ácido Como catalizador No tenemos forma De regular esto Para que quede Como alfa O como beta Se nos generan Ambos El ataque Puede ocurrir Por la cara de arriba O por la cara de abajo Pero la maquinaria celular Es tal Las enzimas Con sus sitios activos Son tales Que solamente Regulan un proceso El ataque O por arriba O por abajo Ya que eso Quede claro Aquí como está De medio ácido Vamos a dibujar Los dos productos Que se generan De ambos ataques Vamos aquí Hacia la derecha Y dibujamos Los dos productos Posibles Ah y nótese Bueno aquí lo voy a dibujar Con color verde Ya Que cuando ocurre El ataque El par electrónico Pi Migra de nuevo Sobre el oxígeno Positivo O sea El pseudocarbonilo Se devuelve Bien Entonces Flecha de equilibrio Dibujamos ahora Nuevamente Nuestra silla Dibujamos Lo que no participa El OH Etcétera Voy rápido Aquí es solamente Copiar lo mismo Que ya teníamos Y aquí Lo cierto Podemos tener Que queda El Bueno Voy a borrar Ahí un segundo Ya Aquí entonces Podemos tener Las dos Posibilidades Voy a copiar Esto dos veces Ya Entonces Podemos tener Que o queda Hacia arriba El OH CH3H O bien Queda hacia abajo OH CH3H Que es lo que le falta El par electrónico Y la carga positiva Al oxígeno Del metanol Tenemos esos dos Intermediarios El intermediario De tipo Beta Y el intermediario De tipo Alfa Y en una etapa Final ¿Qué va a ocurrir? Como hay agua En el medio de reacción El agua El agua retoma El protón Catalítico Entonces Ahora Una molécula De agua Voy a dibujar Una sola Para que se Entienda Bien Tomamos El color verde Para no confundirnos Tomamos el protón Y generamos La especie neutra O aquí abajo No es cierto También Podemos tomar el protón Y generar la especie neutra Bueno Ya saben No es que Una molécula de agua Capte dos protones Simplemente estoy Abreviando El proceso Una molécula de agua En cada caso Es la que toma el protón Y genera la especie Final neutra Entonces ahora Volvemos a dibujar Lo mismo que tenemos ahí Pero no oportunado OCH3 Y OCH3 Listo Hemos generado Así entonces Nuestro compuesto Glicocídico Hemos generado La alfa Y beta Metil Eh Glicopiranosa Ok Porque es la forma No es cierto Piránica Que tiene seis En posición alfa Y en posición beta El de abajo Sería la forma alfa Y el de arriba Sería la forma beta Listo Ahí está demostrado Entonces con el mecanismo Cómo es que esto puede Ocurrir Este proceso Puede ocurrir Con cualquier alcohol Siendo que el proceso Cuando es otro Carbohidrato Es exactamente lo mismo El otro Carbohidrato Aporta uno H Y el resto No participa El resto sería el R Sería como el CH3 No es cierto Que no participa aquí Sino que queda conectado Al resto ¿Ya? Muy bien Podemos volver entonces A nuestro apunte Eso es entonces Lo que se estaba mostrando acá Ahora vean que Por otra parte En la segunda mitad De nuestra diapositiva Aquí hay otra cosa Distinta Y corresponde a La apertura De un glicócido Para regenerar El carbohidrato Y liberar el alcohol O sea El proceso inverso Todas estas reacciones Son reversibles Entonces en esta Segunda mitad De la diapositiva Tenemos la El otro tema Que es la apertura La ruptura De un glicócido Entonces El glicócido Aquí está Es el carbohidrato Con el OR Siendo abrido O sea Siendo cortado Por medio ácido El proceso reversible Regenerando así El carbohidrato libre Y La parte Que dice Glicona O sea La parte No carbohidrato Cuando es un alcohol Convencional ¿Qué pasa si estos fueran Dos carbohidratos? Se generarían Como fruto de esa unión Dos Carbohidratos Y vamos a hacer un ejercicio Entonces Para entender Cómo es el proceso Inverso Ya El proceso de Ruptura De un enlace Glicocídico ¿Por qué esta reacción Es importante? Porque las rupturas De enlaces Glicocídicos Liberan energía Bueno Eso ustedes como biólogos Lo deberían saber Por algo No es cierto Tenemos Los carbohidratos Almacenados En forma de polímero En muchos organismos Sobre todo En los mamíferos Porque al irlo rompiendo Ese enlace Glicocídico Al irse cortando Va liberando energía Que sirve para Generar ATP ¿Qué pasa si estos Energía química Energía en forma De enlaces? Bueno Si no hay ninguna pregunta Entonces vamos a proceder A ver La ruptura De los enlaces Glicocídicos Colocando algunos Ejemplos particulares Uno con carbohidratos Y luego el mecanismo De la misma manera Entonces En esta pequeña diapositiva Había todo un tema Ya en la primera mitad Y en la segunda mitad Para que lo tengan en cuenta En su estudio Personal Vamos entonces A el mecanismo De ruptura Ruptura de Enlaces Glicocídicos Bueno La regla Mnemotécnica Es la siguiente Consideremos El siguiente Carbohidrato Sencillo Proyección de Hubbard O CH3 ¿Ya? Vamos a dibujar Todo el resto Que no participa En la reacción O H O H Un carbohidrato X CH2 O H El mecanismo Es el siguiente Estas rupturas Son catalizadas Por medio ácido Acuoso Y también En los organismos Biológicos O bien Por una Enzima Una Enzima Especializada Ahora no en formar El enlace Sino en romper El enlace Muy bien Para poder Romper Lo único que hay que hacer Es cortar El enlace Glicocídico Y reemplazar En dicha posición Por un alcohol Destaquemos entonces Lo que se va a perder Se va a perder La parte Aglicona En este caso Aglicona se le llama La parte que no es Carbohidrato Que es el metanol En este caso particular Y el enlace Que se rompe Es el enlace Glicocídico Que ahí estaba formado Entonces Marquémoslo Eso es lo que ustedes Van a Romper Ok Muy bien Fruto de esa ruptura Regla mnemotécnica Se regenera El pervohidrato Solo En posición Alfa Y en posición Beta Entonces aquí yo copio Rápidamente Lo que queda igual Y que no participa En la reacción Muy bien Vamos a tener entonces Que se rompe ahí Y repito Al romper acá Tienen que regenerar El hidroxilo En la posición alfa Y en la posición beta Ok Entonces acá estamos generando El alfa Y acá el beta Y como otro Producto de reacción Se regenera ¿Qué creen ustedes? El metanol CH3 O H CH3 o H Muy bien Entonces esa es la regla Mnemotécnica Para romper cualquier Enlace glicocídico Tienen que buscar Cuál es el enlace glicocídico O sea Dónde está el carbono Unido a los dos Heteroátomos Es el que vamos A romper ¿Ya? Vamos a romper Ese enlace Con ácido Y vamos a regenerar En dicha posición El carbohidrato Entonces dibujemos Otro un poquitito Más complejo Ahora A ver Dibujemos alguno Que ustedes Conozcan Entonces Cinco segundos Ahí para que lo anoten Y dibujamos El otro carbohidrato Muy bien Voy a desplazar la imagen Segundo ejemplo De ruptura De un enlace glicocídico Ruptura De sacarosa La famosa Azúcar de mesa Comestible Proyección de Hubbard Es Una glucosa Conectada A una Fructosa Entonces lo podemos Dibujar así En este caso Particular ¿Ya? O bien También lo podríamos Dibujar de esta Otra manera Con enlaces Quebrados A ver No me quedó Muy armónico El dibujo Un segundo Es importante Acá que se entiende Y que no dé lugar A la confusión Ahora me quedó Este desproporcionado Ahí sí Entonces Toda proyección De Hubbard Vamos a tener La posibilidad De dibujarlo así Directo O bien Con enlaces Quebrados Es lo mismo No es que hayan CH2 entre medio Recuerden eso Voy a ennegresar Estos enlaces Nada más Para mostrar Que esto va Hacia adelante Del plano Me gusta hacerlo así Porque queda más clara La parte estereoquímica Y ahí en muchos textos Lo van a encontrar De esta manera Se da lo mismo Si lo dibujamos De una manera O de la otra Bien Vamos dibujando El resto De los sustituyentes Tenemos que dibujar Tenemos que dibujar En el caso De la glucosa Los OH Para abajo Para arriba Para abajo Y el CH2OH CH2OH Y no es cierto La fructosa Es exactamente lo mismo En la que está A la derecha Tiene un CH2OH CH2OH Tiene un OH Tiene un OH Tiene un OH Tiene un OH Tiene un CH2OH Para arriba Ya aquí Mucho mucho cuidado Porque aquí se pueden confundir Esta que está acá entonces Es la sacarosa Y vamos primero Especificando algunas cuestiones Acerca del enlace Propiamente tal Recuerden De una pura molécula Se pueden preguntar Muchas cosas Entonces lo primero es De esta molécula De este disacárido Porque como un todo Es una molécula Es un disacárido Es la sacarosa Formada por glucosa Más fructosa ¿Qué tipo de unión tiene? Entonces esa va a ser Pregunta firma En la prueba Yo voy a preguntar Por tipos de uniones Que ustedes me digan Si esa es una unión Glicocídica 1,4 1,2 1,1 1,3 Alfa Beta Tienen que decir ¿Qué tipo de unión es? Para eso hay que encontrar Los carbonos Anoméricos En cada caso El carbono anomérico Dijimos que era el carbono Que estaba unido a Dos oxígenos O dos heteroátomos A grandes rasgos Ya porque a veces Uno tiene Heteroglicósidos Que son estos azúcares Nitrogenados Que de hecho Son bastante comunes En compuestos Provenientes de fuentes marinas Ustedes saben que Las moléculas Químicas Más exóticas Que se han encontrado Vienen precisamente De fuentes marinas Yo les puse ahí Unas moléculas Biológicas marinas En la prueba Que recién dieron Bueno En este caso particular El carbono uno Es el carbono Que está A la derecha Ese sería el carbono uno ¿Cómo lo sabe? Profesor ¿Qué es el uno? Porque es el que está Conectado a dos oxígenos De manera simultánea No hay otro No hay otro que tenga Dos oxígenos simultáneamente Ese es el uno De la glucosa Entonces Voy a enumerar El sistema completo Ya sería carbono uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí paro Para arriba está el carbono seis Con el OH Ya Por aquí vamos entonces Que esto es una unión Glicocídica Y vamos a ir definiendo Inmediatamente De qué tipo es Y en el carbono uno Nótese lo siguiente En el carbono uno Destaco en naranjo El CH2OH Que es el último Sustituyente R Del carbono que irá al cinco Está para arriba Y el oxígeno Sale para abajo ¿Ok? Entonces Ahí ustedes me pueden decir ¿Qué es lo que es eso? Ya Esto que está acá Junto con esto Están De tipo Trans Están en caras opuestas Por lo tanto Ese Es un carbono Del tipo uno Alfa Porque está en trans Se lo voy a dejar notado ahí La posición uno es Alfa En la glucosa Listo Primera mitad resuelta Basamos ahora La fructosa ¿Qué tenemos en la fructosa? ¿Dónde está el carbono uno? A la derecha A la izquierda Arriba Abajo También en posición trans ¿Perdón? También en posición trans Voy a maximizar un poco esto Para que todos lo puedan procesar ahí Y recuerden Para encontrar el carbono Anomérico Ya para encontrar el carbono Anomérico Tenemos que Buscar aquel carbono Que está conectado A A los dos oxígenos ¿Ok? Eso es lo primero En este caso Como es una forma Furanosa El carbono Anomérico Por numeración YUPAC Corresponde Al carbono dos En realidad Ya El carbono Anomérico Corresponde Al carbono Dos ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que cuando dibujamos La forma abierta Recuerden que uno partía Anomerando de arriba Para abajo Y en el caso de la fructosa El carbono dos Era una acetona ¿Ok? Entonces Pero miren Más allá de la numeración La numeración es algo Que va a salir solo Es encontrar el carbono Anomérico El carbono Anomérico Lo voy a marcar Con un asterisco Y con color verde Es el carbono Que está acá A la izquierda Porque ese está unido A dos Heteroátomos Es el carbono Es el único Que está conectado A dos oxígenos Al mismo tiempo Entonces ahora ¿Cómo yo sé cuál es el número? Como es una forma Furanosa El carbono Uno Es el que proviene Acá arriba ¿Ok? Recuerden que esto Se enumeraba desde arriba Hacia el final ¿Ok? Acá como tiene un carbono Tengo que partir de ahí Mientras que en las formas Piranosas No hay una arriba O una abajo De donde este provenga Sino que hay parte Y por eso que yo digo Uno, dos, tres Y sigo al tiro Pero aquí había un carbono Previo Antes de él Entonces ese que está ahí arriba Formalmente hablando Es el uno Para diferenciarlo De la izquierda Lo voy a poner un prima ¿Ya? Vamos a llamarle uno prima Para no confundirlo Con la numeración De la izquierda Sería uno prima A este anomérico Le vamos a llamar Dos prima Etcétera ¿Para dónde sigo? Para abajo Porque ahí hay carbono Tres prima Cuatro prima Cinco prima Y bueno Y para abajo Ahí está el seis prima También Entonces ¿Cuál es el último carbono Quiral? El cinco prima Entonces ahí Marcamos ahora Y nótese El sustituyente De la posición Cinco prima Ya el sustituyente De la posición Cinco prima Está para abajo Del plano Y el sustituyente Oxígeno De la posición Dos prima También está Para abajo ¿Ya? Entonces ¿No es cierto? Como están Para el mismo lado Son de tipo Cis Marquémoslo acá Esos son los sustituyentes Había que ver Había que ver El R Del último carbono Quiral Y había que ver El oxígeno Anomérico De la posición Anomérica Que en este caso Cuál es una de las distintas Quiralidades De la posición Anomérica Del carbohidrato Piranosa Y del carbohidrato Furanosa Ahora le tenemos Que poner nombre A esta cuestión Ya El nombre se coloca De esta manera Se escribe Según sentido De lectura Y por lo tanto Sería Enlace Glicocídico 1,2 Enlace Glicocídico 1,2 ¿Bien? Pero está También incompleto Porque en la posición 1 Yo tengo que especificar Si es que eso nace Como alfa O como beta En algunos textos Lo abregan Simplemente como Alfa 1,2 Cuando se hace eso Uno entiende Que están Especificando La orientación Del carbohidrato Escrito En la izquierda Según sentido De lectura Que sería el carbohidrato Con el número 1 ¿Ya? La forma glucosa O sea Esta posición Alfa Describe El carbono Anomérico Del primer Carbohidrato Pero Lo más correcto Sería escribirlo Como Enlace Glicocídico 1 Alfa 2 Beta Y ahí No damos lugar A dudas De cuál es la orientación Estereoespacial En el carbohidrato De la derecha ¿Ya? Enlace Glicocídico 1 Alfa 2 Beta Porque esta Nomenclatura Abreviada Que omite La beta La posición 2 Da por defecto Ya de que O sea Por defecto Alguien Perdón Puede creer Que la posición Alfa Le corresponde Al 1 Y al 2 Y no es así La posición Alfa Es para el Carbohidrato Piranosa Mientras que El furanosa Quedó beta Bien Entonces Hemos definido El enlace Glicocídico De la sacarosa Es un enlace Del tipo 1,2 Alfa En la piranosa Beta En la furanosa Un enlace Glicocídico 1,2 Que cuando se rompe Libera energía Y por lo tanto Sirve para los procesos Celulares Donde se requiera Formar ATP Muy bien Ahora Vamos a la Hidrólisis Ya si lo que nos Convoca también En este problema Es bueno Y cómo Se rompe Cómo se abre ¿Ya? Bien Voy a Centrar la imagen Y miren Como eso Yo creo que ya Quedó anotado Y ustedes van a tener El registro grabado Voy a borrar esto Que está acá Y ahora vamos a dibujar La ruptura Con nuestra regla Nemotécnica Que acabamos de explicar En el problema anterior Entonces La hidrólisis Mediada por ácido En medio acuoso La hidrólisis Mediada por ácido En medio acuoso Lo que hace Es romper Donde estaba La unión glicocídica Y generar Los monosacáridos Como mezcla De pímeros Alfa Y beta Por lo tanto Dibujamos el primero Y va a quedar De esta manera Esta es una forma Abreviada De decir Alfa Y beta Ya esta es una forma Abreviada De decir Alfa y beta Cuando uno hace El enlace Así curvado ¿Ok? De paréntesis Alfa y beta Se forman ambos Para no estar dibujando Tanta molécula Lo vamos a abrir así De ahora en adelante Yo creo que ya han ido Entendiendo Este asunto De la hidrólisis Y por qué Pueden generarse El uno O el otro Es por la formación De los intermediarios SP2 Que pueden ser Atacados Por la cara de arriba O por la cara de abajo Muy bien Y en el segundo caso Lo mismo ¿No cierto? Más La fructosa Que va a poder quedar También Como alfa O como beta También la ruptura ¿No cierto? Va a llevar acá A que se Se pueda Hidrolizar Ya Por ambas caras Por así decirlo Ya aquí tendríamos Este para abajo Este otro para arriba Y no cierto Acá CH2H Si la unión Hubiese sido Por otra posición En el caso De la fructosa Si hubiese sido Por otra posición Que no hubiese sido La anumérica La verdad es que Ahí no se genera Ni alfa ni beta Porque si hubiese Estado unido Por ejemplo Por el hidroxilo De la posición Tres prima Ese está fijo Porque ese no es anumérico Por lo tanto Ahí quedaría dibujado Tal cual lo estamos Proyectando acá Pero como era un hidroxilo Que provenía De la posición Anumérica Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad De regenerarse Como alfa o como beta Nótese Nótese Este oxígeno Acá arriba Acá arriba Podríamos tomarlo Por eso Por eso Por eso Dos prima Dos prima Tres prima Cuatro prima Y cinco prima Pero el profesor Lo dibujó al revés Sí, porque volteamos La molécula Y aquí yo estaba Numerando En sentido Antihorario Ahora estoy numerando En sentido horario Porque lo volteamos ¿Ok? Entonces En la posición Tres prima Que había Había un OH Para abajo Pero al voltearlo Este OH Va a quedar Ojo El OH De la posición Tres prima Ahora queda Para arriba Entonces Dibujamos ahí Hacia arriba OH A ver Quedó un poco Eh Ahí si voy a pasar Por encima Nada más el número Ahí está el OH Para arriba ¿Ya? Y en la posición Cuatro Había un OH Que estaba para arriba Pero al voltearlo Va a quedar Para abajo En la posición Cinco Había un CH2OH Para abajo Ahora queda Para arriba Y ahí terminamos Entonces Ojo con eso Que en la prueba Puede Esta situación Se puede preguntar Por un hidrólisis Y la molécula Final resultante Puede estar dibujada De manera volteada En el caso De la furanosa Como esta es simétrica Se puede voltear Y el oxígeno Sigue quedando Arriba Al centro En cambio Si ustedes Voltean La piranosa El oxígeno Ya no va a quedar En esta convención De dejarlo a la derecha El oxígeno va a quedar Si ustedes la voltean ¿Para dónde va a quedar El oxígeno? A la izquierda O sea Queda Como una imagen Y ahí lo confunde Porque Por convención De hace décadas Que se lleva estudiando esto Siempre en los textos Se dibuja El oxígeno Arriba a la derecha En la forma piranosa Así que no es recomendable En el caso de la piranosa Voltearlo Pero en el caso De la furanosa Muchas veces Lo voltean Sin decir nada Y uno cree Que la estructura Quedó mal dibujada Y no Y es porque El oxígeno Como está en el centro Al voltear la molécula Queda donde mismo Y uno puede ordenar Mejor los sustituyentes Numerando En sentido horario Desde la derecha Hacia la izquierda En sentido horario Así que Ambas estructuras En este caso Serían equivalentes Solamente que hay que dibujar bien La orientación estereoespacial Muy bien Y el tiempo está avanzando Raudamente Nos faltaría ver acá El El mecanismo De la ruptura Del hace glicocídico Pero es exactamente Exactamente igual A cuando uno Abre ya Un carbohidrato Es muy parecido De hecho arriba A ver creo que Un segundo En la parte de arriba Teníamos El mecanismo De formación De un enlace glicocídico Y previo a eso Teníamos La mnemotécnica De formación Del enlace glicocídico Vaya Entonces no lo tenemos Propiamente tal Tenemos que ver entonces La ruptura ¿Ok? Muy bien Para el mismo ejemplo Que ya teníamos ahí Que era el ejemplo De ese compuesto Metilado Vamos ahora A trazar el mecanismo Así que por favor Anoten como título Ruptura Perdón Mecanismo De la ruptura Glicocídica Mecanismo de la ruptura Glicocídica Estas rupturas Como son procesos Reversibles Al igual que para Formarlos Se necesita Se necesita para romper La presencia De un ácido Como catalizador ¿Qué es lo que se va A protonar En una primera etapa Dentro de esta ruptura? Se va a protonar El fragmento saliente Que en este caso Particular Es el alcohol ¿Ya? Se protona El oxígeno Que sale No se protona El oxígeno Que está dentro Del ciclo Así que si quieren Una regla Mnemotécnica Para entender Cómo es que esto Se va a romper Y devolver Se protona El oxígeno Que está fuera Del ciclo No el oxígeno Que está dentro Del ciclo El oxígeno Que está dentro Del ciclo En este caso Es el oxígeno Acetálico Este oxígeno Acetálico No se protona Se protona El que está afuera O sea Va a ocurrir La captura De un protón Por parte De este Alcohol Muy bien Entonces se protona Y generamos El siguiente intermediario CH3 Protón Carga Positiva Tenemos No cierto Que ahí hay Uno H Acá arriba También Vamos dibujando Lo que no reacciona Ahí vamos Raudamente CH2OH Y ese sería Nuestro intermediario En una segunda etapa El intermediario Con un etanol Intramolecular Colapsa Para formar Un carbonilo Intramolecular El par electrónico Migra Y el metanol Es expulsado De la molécula Formamos De esa manera Un Compuesto Carbonílico Intramolecular Estamos formando Ahí un enlace doble Ahí hay un protón Y nosotros Tenemos que El resto Queda igual CH2OH Etcétera Este compuesto Carbonílico Intramolecular Tiene carga Positiva En el oxígeno Es SP2 Trigonal Plano ¿Ya? Así que ojo con eso Esto es SP2 Trigonal Plano Por lo tanto En la etapa Siguiente El agua Que hay en el medio Puede atacar A este Pseudocarbonilo Por ambas caras Pseudocarbonilo Pasamos Hacia la derecha Y tenemos Que ahora La molécula de agua Como nucleófilo Tiene estas dos Alternativas Como pueden ver Estos mecanismos Son todos Bastante parecidos El agua puede atacar Por la cara De arriba O puede atacar Por la cara De abajo Y no va a tener Preferencia Porque como es Un carbono plano Puede ser atacado Por cualquiera De las dos caras Sin problema Y se nos va a generar Como producto La mezcla De ambos Epímeros Entonces dibujamos Primero lo que no cambia Y finalmente Dibujamos El hidróxilo En este caso No es cierto Va a quedar Como Una molécula De agua Intramolecular Intermediaria Esto va a quedar Así Ahí Este enlace Migró Ojo que el enlace No es cierto Doble No puede quedar ahí Sino que retorna Hacia el oxígeno Cargado Positivamente Y vamos a tener Entonces Que esto va a quedar Sin estereoquímica Definida Lo voy a abreviar Así ahora Ya tienen que se forman Ambos Con carga positiva Vamos avanzando Y en una etapa final De equilibrio En el medio No hay base Ya Y mucho cuidado Por no inventar Uno H O algo así En el medio De reacción En el medio De reacción Había catálisis Ácida Por lo tanto No hay hidroxilos En el medio De reacción La única Molécula Entre comillas Básica O nucleofílica Es la misma agua Por lo tanto Otra molécula De agua Puede ayudar A la salida Del protón Y que el sistema Quede neutro O sea El protón Catalítico Se recupera Hemos generado Así entonces Bueno Menos hidroño Se regenera El protón Catalítico Y hemos generado De esa manera Nuestro compuesto De Inicial O sea En este caso No es cierto Sería el carbohidrato Inicial Ya habiéndose Perdido El metanol En una de las primeras Etapas del mecanismo Como lo ven Es bastante parecido Así que Vayan ensayando Repasando Estos mecanismos Porque estos son los que Permiten Comprender Que es lo que está Ocurriendo La regla Mnemotécnica Es una forma rápida De llegar al producto Pero las reglas Mnemotécnicas Se olvidan Los mecanismos Dan la racionalidad Y permiten Generar Cualquier producto Uno Entendiendo el mecanismo Puede llegar a cualquier Producto Problema Que se presente Muy bien Ahora podemos Entonces Volver a nuestro Apunte Y acá tenemos El mecanismo De formación De un Compuesto De tipo Glicocídico Que ya lo explicamos Previamente Así que No me voy a detener En él Ahí lo tienen Con lujo y detalle Y ahora Para terminar En estos pocos minutos Que quedan Vamos a hablar De algunos Disacáridos En particular Y el tipo De enlace Que contienen Aquí dice Disacárido Glucosa Fructosa Bueno Este ya lo vimos Es la famosa Sacarosa Entonces voy a Maximizar Esta imagen Como ahora aquí Lo tenemos A todo color Dibujado De una manera Bien armónica Y es fácil Para ustedes Ver que El carbono Uno Es el carbono De tipo Anomérico Ya ese carbono Uno entonces Sería el Carbono Anomérico ¿Por qué? Porque es el carbono Que está conectado Simultáneamente A dos heteroátomos Está conectado A un oxígeno Del ciclo Y a un oxígeno Fuera del ciclo Mientras que el carbono Dos de la derecha También es el carbono Anomérico Entonces ese que está ahí También es el Anomérico Ojo El cinco No es anomérico Porque alguien podría decir Pero profesor El cinco también Yo veo que El cinco Miren El cinco Tiene un oxígeno Pero ojo Para afuera Tiene un CH2 Ese no es un enlace Quebrado Ese es un CH2 O H O sea No está directamente Conectado a lo H Que se ve ahí Cuidado El cinco No es anomérico El dos es anomérico Y en la posición Uno De la glucosa El oxígeno De puente Con respecto Al grupo R Del último carbono Quiral Están trans ¿Ya? Entonces Marcamos Bueno esto ya lo había dicho Pero así Se refuerza la idea De lo que estábamos Explicando recién Eso Con eso Están Trans O sea están en disposición Alfa Mientras que Si ahora vamos Para el otro lado El grupo R Del último carbono Quiral Recuerden que hay que buscar El último carbono Quiral Acá en el caso De la fructosa Es el cinco El grupo R Con el oxígeno Que está ahí Están Cis Y por eso Que es beta Y para que no haya lugar a dudas Entonces nosotros Concluyamos Que a esta unión Bueno no voy a rayar Ahí mismo encima Rayo en el de abajo A esta unión Se le llama Unión Ya Y ahí ¿Cuáles son los carbonos? El carbono uno Con el carbono dos El carbono uno De la glucosa Con el carbono dos O dos primas Si le queremos llamar De la fructosa Unión Uno Alfa Dos Beta Glicocídica O enlace Uno alfa Dos beta Glicocídico Ya enlace Entre comillas Porque hay dos enlaces Formalmente hablando Ya el oxígeno este Que está de puente Acá entre medio Tiene dos enlaces Uno de tipo alfa Y el otro de tipo beta Bueno pero es que Sobre todo los textos De bioquímica A veces que no son Redactados por gente Del área orgánica Ya escriben enlaces Pero se entiende Ya que están hablando De la unión De la conexión En que este oxígeno Tiene formalmente Hablando dos enlaces Ya hacia un Carbidrato Y hacia otro Esa sería entonces La unión de la Sacarosa Pasamos al siguiente Maltosa Ya primero Veamos la unión Que está acá arriba Y vean lo siguiente La maltosa Que es lo que es Si es que más o menos Ya han estado Poniendo atención A las estructuras La molécula De la izquierda Ya Es igual A la molécula De la derecha Y corresponde a Glucosa Conectado A glucosa Entonces ¿Cómo es eso? La maltosa Es el disacárido Formado por la Conexión De dos glucosas Pero no solamente Eso Tenemos que especificar ¿Qué conexión? Carbono Anomérico El carbono Anomérico Corresponde acá Al carbono Uno Entonces este sería El anomérico Para que no me quede así Mal escrito Voy a tirar la flecha Anomérico Pregunta ¿Y el anomérico De la glucosa De la derecha Es el cuatro? No El anomérico Está acá No participa De la unión Glicocídica En este caso Digámoslo así En este disacario En este disacario De acá No participa ¿Quién participa? El carbono Cuatro Es el que participa Entonces se une El carbono Uno Con el carbono Cuatro No de manera directa Sino utilizando Un oxígeno Como puente Entonces aquí Tenemos que observar Bueno En el carbono Uno ¿Cómo está? Alfa o beta El OH O el O Mejor dicho Puente Está para abajo Y el grupo Del último carbono Quiral Que es el carbono Cinco Está para arriba Ese es el Quiral Por lo tanto Eso es El tipo Alfa Eso Con eso Están trans Por lo tanto Esto es alfa Y alguien va a decir ¿Y en la posición cuatro Profesor? ¿Qué es lo que es alfa o beta? La posición cuatro No es ni alfa ni beta No aplica eso Porque la posición Cuatro De la glucosa De la derecha No es Posición Anomérica Así que ahí no aplica Eso de alfa O beta ¿Ok? Eso es No anomérico No aplica Ni alfa Ni beta No tiene nombre Alfa o beta Está fijo En el espacio Mirando para abajo Del plano Y punto Nada más Concluimos entonces Que esta es una Unión De tipo Unión Alfa Uno Cuatro Glicocídica O también Le pueden llamar así Unión Uno Alfa Coma cuatro Glicocídica ¿Se fijan? Ahí se prefiere dejar La alfa Afuera del paréntesis Porque La única posición Que es Anomérica Es la posición Uno La posición Cuatro Ahí no es Ni alfa Ni beta Así que cualquiera De las dos Formas que lo escriban Está correcto Unión alfa Uno cuatro Glicocídica O unión Uno alfa Coma cuatro Glicocídica Es lo mismo En la prueba Van a enfrentar Este tipo De disacarios Dibujados así En proyección De Hubble Y también En proyección De silla Ambas Ya vimos Cómo pasar De una A la otra Solamente hay que ser Ordenado En el trazado De la estructura Entonces Si lo estuvieran Viendo en la parte De abajo Ya Y Fíjense Aquí dice La parte de ahí Dice Dos representaciones De la estructura De la número A ver Prensa ¿Por qué dice? De la número Beta Dice Dos representaciones De la estructura De la número Beta De la Maltosa No, ahí hay un La segunda molécula De glucosa En esa representación De silla El carbono Uno, uno Y el carbono Cinco Están en posición Beta Ah, gracias De veras Muchas gracias Por la observación Claro, le llaman Representación Beta En la leyenda Que está ahí abajo Porque El de la derecha Aquí Definieron el estereocentro Muchas gracias Por la observación Fíjense que En el anterior En el Howard Nótese que ahí No está definido El estereocentro En la posición Uno Del de la derecha Lo voy a destacar Ya para que Ahí cuando estén Repasando No queda esta duda Ya ahí El uno No estaba especificado Que es lo que era Si alfa o beta Estábamos solamente Pero en el de abajo Si lo están especificando Entonces Por eso le llaman El anómero beta De la Maltosa Entonces Alguien dirá ¿Y por qué le dicen El anómero beta? Porque resulta De que Aquí entremedio Está el enlace Glicocídico O sea Aquí ya se ocupó El OH De uno de los carbohidratos El OH anumérico Ya se ocupó El único OH libre Es el que quedó A la derecha OH libre Anumérico Porque alguien puede decir Y el de la izquierda Profesor Ese no es anumérico ¿Ya? Entonces El de acá El de la derecha Ese sí es anumérico Es el único Es el único Que quedó libre Y voy a maximizar Y nótese Que ahí En esta forma Como aquí Sí que definieron Ahí está beta Entonces Ahí quedó beta Y como esta Es la maltosa ¿Y cómo sabe Que es la maltosa? Porque es la glucosa Unida A la glucosa Por una unión Del tipo 1,4 Alfa Glicocídica Ahí está la unión 1,4 Alfa 1 Alfa Porque está alfa Marco en color verde El oxígeno Con el CH2OH Está en alfa ¿Ok? Unión alfa 1,4 Y se acabó Aquí no quedó Ningún anumérico libre En la derecha Sí quedó el anumérico libre Y quedó en posición beta Por eso le llaman Anúmeros beta De maltosa Y el enlace Bueno El enlace glicocídico Es alfa 1,4 Pero aquí colocan El nombre YUPAC Completo de la maltosa Que sería 4O ¿Qué significa eso? Es el oxígeno De la posición 4 Del carbohidrato De la derecha Que está conectado A Una alfa D Alfa Porque está alfa El O con el R Glucopiranosil Glucopiranosil Significa que está conectado Beta D Beta Que es el que está A la derecha Glucopiranosil Porque también está En la forma ciclada Así que me disculpan Yo sé que el nombre Es medio latero Pero no es otra cosa Que seguir Los mismos patrones De nomenclatura Que hemos estado Diciendo todo el rato Piranosa Significa que es de 6 Glucopiranosil Que proviene De la glucosa D Que es el carbohidrato De la serie D Alfa Que tiene en posición alfa El O Con respecto al R O beta ¿No es cierto? Como en el segundo caso Perfecto Ahí ya hemos definido Correctamente La maltosa Y veamos el último La lactosa La lactosa Es el carbohidrato Más abundante De los lácteos De la leche De vaca Y aquí en Chile Hay una gran intolerancia A la lactosa Por una cuestión Étnica Los chilenos Tenemos deficiencia Sobre todo En la adultez De la lactasa Que es la enzima Que rompe este carbohidrato Y como Como no lo podemos romper Y absorber Las bacterias del estómago Lo empiezan a romper Se empiezan a alimentar De él Y generan Muchos gases Mucha flatulencia Muchos gases Dolor abdominal Distensión Ese es el problema De esta lactosa Entonces ustedes dirán ¿Y qué pasa con la leche Sin lactosa? ¿Cómo le sacan la lactosa? Bueno, no es que se la saquen Ya como el comercial Ese que había antes Sino que Le agregan A la leche Una enzima La lactasa Y la lactasa Rompe Este enlace Liberando el carbohidrato En su forma Glucosa Glucosa Y por lo tanto Puede ser Perdón En su forma Galactosa Glucosa Y por lo tanto Pueden ser Los monómeros Absorbidos Sin ningún problema Y entonces Para terminar Rapidito Ahí veamos El tipo de enlace Maximicemos Ya ahí Para que no Lean la leyenda Sino que se concentren Y traten de resolverlo Ustedes mismos Tenemos que Posición 1 Tenemos El O Anomérico Que sale Para afuera En disposición Beta Con respecto El grupo R Entonces Marquémoslo En la Galactosa Esto sería Beta Y en la Glucosa De la Derecha Es solamente Si es que Numeran De acá Ahí está La numérico 1 2 3 4 Es solo La posición 4 Por lo tanto Concluimos Que esa es una Unión De tipo Beta 1 4 Glicocídica ¿Lo ven? Yo les dije que la unión 1 4 Era de las más comunes Por lo general Es la unión Por excelencia Una de las más comunes Y ahí hemos terminado Entonces La clase De hoy Ahí abajo Ustedes solamente Tienen La proyección En 2D Para que también Lo realicen Y puedan Hacer este mismo Análisis En la estructura De silla Háganlo ya Porque recuerden En la prueba Van a ver De los dos Sillas Y proyecciones De Hábor No va a ver De una sola ¿Ya? Así que bueno Fue un placer La próxima clase Vamos a mencionar Algunas pequeñas cosas De esto Y ya la próxima clase Nos toca ver Los últimos dos temas Que son proteínas Y ácidos nucleicos Que tengan un buen Fin de semana Igual profesor Muchas gracias Un buen fin de profe Nos vemos Adiós profesor Chau chau Hasta luego